Música Bueno, pues dejamos si os parece el pleno de hoy. Antes de empezar el pleno, quería decir dos cosas. En primer lugar, disculpar a señora Bacalé, que no voy a sentir al menos porque está enfermo, que se va en el hospital, está muchísimo mejor, y nos lo pide pronto y ya vendrá. En segundo lugar, y en nombre de la Concepción de Igualdad, quiero pedir un minuto de silencio para todas las mujeres muertas con violencia de género a lo largo de este año 2016. Así que si os parece, dejamos con un minuto que se agradeció por todas las mujeres muertas con violencia de género. ¿Vale? Vamos. Gracias. 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 Nos encontramos en un pleno en el que, por circunstancias de la bienes, por desgracia, el señor alcalde no puede asistir porque está enfermo, no puede asistir en el hospital. Entonces, asume la presidencia, de acuerdo con lo establecido por la declaración vigente, el primero teniente de alcalde, doña María Ángeles Llores. Vamos a tener ahora una serie de puntos en los que se puede producir el empate y la votación. 6 votos a favor, 6 votos a favor, 6 votos a favor. Sería necesario, de acuerdo con lo que he visto en el Tribunal Autograma de Cine de Funcionamiento y la ley del régimen local, proceder al voto de calidad. El mecanismo del voto de calidad del alcalde que deshace el empate que es repetir la votación y entonces se repite el empate y el señor alcalde con su voto de calidad lo deshace. Le he comentado esta mañana que dado que el pleno va a ser largo, al menos preveemos que va a ser largo, la posibilidad de que, como considero que es totalmente improbable o muy difícil, posiblemente inexplicable, que un grupo político o un concejal cambie el sentido de voto en cuestión de 15 segundos que se tardan entre la primera y la segunda votación, si os parece, nos podríamos ahorrar la segunda votación. Pasar la primera, ratificar en segunda, manteniéndola y pasar al voto de calidad del alcalde del último voto. ¿Qué en este caso lo tiene? ¿Qué en este caso lo tiene? Que tiene mañanas. ¿Nos parece? ¿Eh? ¿Estás bien? Pues bueno. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Punto número 3 de la OCDE. Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público para la prestación de servicios de carácter cultural y por el aprovechamiento de las instalaciones en el teatro de la OCDE. Muchas gracias. Tenemos algunos puntos por debajo de lo que marca esta normativa para poder arreglarnos, como he dicho, a las subvenciones. Con lo cual, como eran modificaciones de poca entidad, pero había que hacerlas, pues traemos la modificación a pleno. Y en concreto se modifica. Vamos a ver. El apartado A pasa a denominarse teatro no profesional. Se suprimen, además de llamarse así, se llamaba también de espectáculos musicales y similares. Se suprimen estos dos conceptos porque pasan a otros epigrafes. En el teatro no profesional se regula el pago de 3 euros por asistir a horas infantiles. No existía este precio, era obligatorio. Es lo que marca el Instituto de Cultura. Se añaden los siguientes apartados. Los espectáculos de lítica en la que la entrada de adulto es de 12 euros, la entrada con carnet joven de 8 euros y la entrada de jubilados 6 euros. En los conciertos musicales también se añade este epígrafe. Los conciertos con coste hasta 6.000 euros, entrada adulto 3 euros, carnet joven 2 euros y entrada de jubilados 1 euro. Conciertos con coste superior a 6.000 y hasta 10.000, entrada de adulto 6 euros, carnet joven 4 y entrada jubilados 3. Conciertos con coste superior a 10.000 euros, entrada de adulto 12 euros, carnet joven 8 euros y entrada jubilados 6 euros. Y se crea la tarifa tercera, se modifica el uso de utilización del teatro por asociaciones, que se regula en 150 euros al día. Este precio lo calcula la intervención en función del alquiler que paga el ayuntamiento, dividido por 30 días, pues ese precio le sale por día. Y bueno, pues nada, es la modificación que traemos para su aprobación. ¿Partido Popular? Vale, pues el Partido Popular en este punto votará a favor. Entendemos que el fin por el cual se modifican las ordenanzas, pues está bien, porque si se influye en el municipio de Eches en el circuito cultural, pues pensamos que podemos tener buenos espectáculos. Eches en el circuito cultural será un precio asequible, y si bueno, esta es una condición que pide el circuito para estar incorporado, pues bueno, votaremos en el favor. ¿Qué significa? Vale, pues entonces, votos a favor. Decir que el tema pasó por comisión de informativa de cierta especial del día 21 de noviembre de 2016, asunto número 1, ¿vale? El punto 7 es la adhesión que hace precisamente al circuito, cultural valenciano del Instituto Valenciano de Cultura para la coorganización climática, patrocinio, de la programación espélica, musical, musical y audiovisual en las ciudades de la comunidad valenciana. Si no lo sabéis, si no lo sabéis, os lo digo yo. Hay un circuito cultural de Valencia que proporciona el Instituto Valenciano de Cultura, y si el premio del Ayuntamiento solicita a este circuito, cofinancia determinadas actuaciones, ¿vale? Entonces, irán toda una serie de requisitos para que el Ayuntamiento entre a formar parte del circuito. Los requisitos fundamentales son que tengamos un teatro o espacio estético de propiedad o gestión municipal, nosotros lo tenemos, en ISEO, que haya un gestor programador cultural que se encargue de las tareas de difusión, programación, etcétera, lo tenemos, hemos puesto su nombre, de un presupuesto mínimo para subir los costes derivados de la programación de espectáculos, y lo tenemos asumiendo de esos espectáculos el 50%, porque el otro 50% lo paga ciertamente culturales, esa es la ventaja de estar en este circuito. Así como en otras subvenciones, en ISEO tiene que ser toda la despesa general de entrada, luego decirlo, no subvenciones por ella, en el circuito de culturales, tú, la obra que programas, pagas solamente el 50%, y el otro 50% lo paga el 50%. Entonces, eso es una ventaja económica muy importante a la hora de programar actuaciones. Luego, la obra de programación es que hubiese una tasa o precio de entradas, que os lo hemos comentado, y ese que hemos adecuado hace un minuto en la obra de danza, y ofrecen diferentes modalidades. Hay una modalidad de teatro, danza y circo, que exige programar un mínimo de 10 espectáculos, entre ellos, 7 de compañías valencianas. Una modalidad B, que es también de teatro, danza y circo, con la programación de un mínimo de 6 espectáculos de teatro, danza y circo, de compañías profesionales valencianas. Nosotros tenemos previsto programar 6 espectáculos de teatro, danza, etc., de compañías profesionales valencianas. Por lo tanto, podemos entrar en la modalidad B. También pensamos entrar en la modalidad de música, que requiere programar un mínimo de 5 conciertos de grupos profesionales valencianos, entre los cuales una ha de ser en Valencia. El que sean grupos profesionales valencianos, no implica que sean en Valenciano. De hecho, en el apartado de teatro, que a la banda y circo, han de ser compañías valencianas, pero no necesariamente en Valenciano. En el apartado de música, de los 5 mínimos, uno, o sea, cada 5, uno tendría que ser en Valenciano. Y luego pensamos acogernos, entre fiestas y a cultura, entre las dos, a la modalidad de lírica, para programar un mínimo de 2 espectáculos, de zarzuela o de ópera. Entonces, vamos a formar parte, lo que solicita el pleno, es incorporarse al circuito en la modalidad B, en la modalidad B de teatro, en la modalidad de música y en la modalidad de música. Y eso es lo que proponemos hoy. Hemos llegado a los circuitos de cilindros, y lo que vamos a votar es que el ayuntamiento solicita que se incluyan en el circuito cultural valenciano. Una vez solicitado, ellos analizan la propuesta, que ya es concreta. O sea, esta propuesta primérica va acompañada de las obras que nosotros pensamos programar en estos apartados. Tanto vamos con Carmen como yo, hemos hecho un esporte importante para tener que hacer un programado de cada 2017, y que se nos permite incluirnos cuanto antes. Si nos incluyen, podremos programar zarzuela y lírica, que es lo más caro, si no nos lo permite, pues pintaremos programar una de las dos. En zarzuela y lírica, el 25%. Exacto. Las sumencias, pero bueno. Pero si nos lo pagan el 25%, pues... Y un 50%, pues... Más que menos que eso. Vale. Partido Popular. Vale. Como hemos mencionado antes, el Partido Popular está de acuerdo con la incorporación de ECHT en el circuito popular. Pero sí que queríamos saber, porque no lo vi en la comisión y lo pregunté ahí, si la gestora cultural había emitido informe respecto a la procedencia de esta inauguración, solicitar esta incorporación. En esa vez, en este momento, la gestora cultural está en cargo desde hace mucho tiempo, y tenemos un contacto de administración de servicios con Daldem, la de diario de las personas que lo llevan, sí que hicieron informe favorable. De hecho, he de decir que la propuesta parte de ellas directamente. Yo la he visto previamente, yo les dije que se lo amaran de todo, y llevan informándose, y han hablado con las personas que lo gestionan, y el informe es completamente favorable. Incluso hemos comunicado ya las obras para ver si en cambio. No, no nos veis por escrito. No nos veis por escrito, entonces no nos ha informado. Hombre, que nos estaba hablando con ellas, con Tercan e Inferente. No os veis ni por escrito. No nos consideramos que es ahí. ¿Por qué crees que hace falta? No, no, no. Mira, yo os pregunto si había expedienta o informe del gesto cultural, el gesto cultural está debajo, que primero se contrató una persona y que ahora se había contratado una empresa para sostituir los trabajos en los gestos culturales. Entonces, espera, por saber si ellos lo sabían, si se había emitido informe o no, hombre, si se ha dicho de palabras que se le está trabajando en el tema, poco costaría... Es que, eso lo que os harán siempre, es que el libro es necesario. No lo sé en la expediente, pero bueno, por qué... No es nada, ¿eh? Que les hace un papel y todo da igual. Que les preparan un papel y lo preparan enseguida. No hace falta. Es que no hay que... Y el requisito lo que ha leído María Ángeles es tener un teatro, por la entrada y organizar un poco, un número de espectáculos. No estaría de más, pero bueno, no se olvida todo, hace un momento, era eso. No, hombre, esto se... Luego se da una solicitud, detallando todos los espectáculos y de la forma de ellas. Vale. Es que, yo pienso que el servidor de la plataforma, el informe, participar de un grupo como este, e incluso con la plataforma Platera Estatal, que también lo estamos cristianando en este momento, no requiere informe. Yo sé que existe la plataforma Platera, que sí va y va a... Suscrito a ella, que en función de esa plataforma, hacen espectáculos de arte nacional, ¿vale? Y ya hable con internet de al año pasado, y ahora lo estamos volviendo a mirar para ver si podemos programar la empresa en la plataforma. Hay una verdad que me da cuenta que es un beneficio absoluto a nivel de... ...a nivel de... ...a nivel de programar, a nivel de ciudades. Pero simplemente lo estamos volviendo y gestionando. Muy bien. Vale. ¿Votos a favor? Vale. 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 Punto número 4, el orden del día. Informe de gestión sobre el gran premio del motociclismo con el de Chesas. Como el año pasado, también vimos cuentas del balance del último mundial. Sabéis que el día 11, 12 y 13 de noviembre se celebró el gran premio de motociclismo de la Comunidad Briticana. Durante estos días, el Ayuntamiento de Chester ha celebrado actos paralelos con el fin de acoger a los más de 100.000 personas que visitaron nuestra localidad, lo que supone un gran esfuerzo para los trabajadores del Ayuntamiento y para el equipo de gobierno que tiene que desarrollar medidas especiales para cumplir un evento de tal envergadura. Para el desarrollo de estos actos se han tomado las siguientes medidas. Se han dictado decretos de alcaldía para regular los horarios especiales de apertura de los comercios, de los bares, de los locales con música y de la instalación de puestos de venta ambulante durante los tres días de duración del evento. Se han mantenido reuniones con las asociaciones y clubes deportivos para organizar las zonas de acampada en el Polideportivo Municipal con más de 2.000 personas acampadas. Y el parking en la zona de la IMES. Han sido 18 asociaciones las que han participado con más de 200 personas que vienen dando desde el comienzo de los mundiales. Un buen servicio. Están organizados. Es algo muy complicado hacer turnos de vigilancia en los campings y en las zonas de parking. Y bueno, pues estas asociaciones lo hacen muy bien. Yo desde aquí quiero darles la sacacia. Es verdad que ellos obtienen un beneficio económico, lógicamente. Pero organizar el tema de acampadas. Cubrir desde este año, por cierto, ampliamos la apertura del camping a jueves, a las 16 horas, porque el año pasado vino que en seis tuvimos problemas. Entonces, pues estas asociaciones tienen que cubrir con varias personas los campings, los parking y es complicado y la verdad es que funciona muy bien. Se han atendido reuniones con bares y cafeterías para organizar el curso de las terrazas para barras. Este año, cada bar que ha montado barra ha pagado una tasa municipal que se le cobraba 7 euros por metro cuadrado. 6,95 por metro cuadrado hoy en día y además les hacíamos pagar dos váceres portátiles. Los váceres los alquilaba el ayuntamiento pero se les colocaba en su zona para que si querían cerrar sus bares, sus váceres, tuvieran servicio. Esto ha funcionado bien porque es verdad, en un pasado ya se los dijimos al final de un día que lo haríamos porque es verdad que ellos montan la barra pero el día que la desmontan pues aunque la brigada haya pasado y haya limpio la calle siguen dejando la basura y tiene que volver la brigada. Esto al final es un gasto importante que pagamos todos los chestantes. Entonces creíamos que como de verdad donde está el beneficio es el montar barra pues que pagaran una tasa que estaba regulada nos parecía bastante coherente. Se han autorizado algunos puestos de venta de comida también este año que el año pasado no porque considerábamos que viene mucha gente que los bares no dan abasto para dar de comer a tanta gente damos mucho de beber pero no somos capaces de atender a la gente la comida y entonces este año se montaron dos tabernas y algunos puestos de comida alguna funcionó mejor que otra que en fin lo replantearemos mejor para el año que viene pero creemos que es necesario autorizar puestos de comida porque no se cubre las necesidades. Se han organizado autobús en la lanzadera para acceder al pueblo desde el frijito y desde la rotonda de la universidad laboral cuando la Guardia Civil por considerar que había atasco en el pueblo pues cortaba la entrada de vehículos. Se han montado espectáculos en la zona de la carretera de Liria música y de rapadas para evitar la concentración de personas en las calles principales Almira Castilla Plaza Constitución y Pérez Galtos. Se organizó el acto de bienvenida a la afición el viernes por la tarde se proyectó un videomapping sobre la fachada del ayuntamiento y una degustación de una paella gigante para 2.000 personas. Ambas actividades han sido totalmente financiadas el videomapping por Vodafone y la paella por Bodega Reinos. Se volvió a instalar la pantalla de televisión en la plaza que el año pasado gustó mucho y este año pues también no ha habido tanta judicial como el año pasado por las circunstancias de que la carrera se resolvía aquí en Cheste y por el tema de Rosso y tal pero en fin había unas 2.000 personas en domingo y creemos que es importante en la plaza del pueblo haya algo para entretener a la afición. Se ha montado también un servicio especial de limpieza para los tres días con la empresa CERMA con más personal y más maquinaria que otros años y también la ligada municipal ha trabajado con no se ha contratado personal para la brigada han sido las 7 personas que actualmente tenemos y el personal de limpieza y barrenderos realizando horas extras durante los tres días para poder mantener el pueblo en condiciones. También se han tomado medidas extraordinarias de seguridad para el control del tráfico y vigilancia en los establecimientos y seguridad ciudadana. La plantilla actual de la policía local es de un oficial doce agentes y dos guardas rurales con lo que se ha tenido que reforzar suscribiendo convenios de colaboración con otros ayuntamientos y trayendo policías locales y comisión de servicio. Han sido 29 policías más de otras localidades las que durante los tres días han estado facturando por las calles. La seguridad dentro de la población ha estado reforzada también con 125 voluntarios de protección civil que han aportado seis ambulancias de soporte vital básico dos ambulancias de soporte vital avanzado dieciocho vehículos de intervención rápida dos vehículos logísticos y dos autobolvas riqueras además de un puesto sanitario avanzado en la plaza de la segunda república. Desde aquí también queremos agradecer a protección civil que es un cuerpo todo formado por voluntarios que no cobran aquí nada más les dábamos de comer y cenar se alojaban en la universidad laboral gracias y bueno pues dar las gracias porque 125 personas que han venido de toda España es un aporte fundamental para mantener temas de seguridad y temas sanitarios. Hecho el balance final la empresa Terma nos informa que este año han sido 89.820 kilos de basura los que se han retirado al final de los tres días menos que el año pasado. Por parte de la policía local los servicios más destacados han sido atendidos siete accidentes de tráfico uno con daños físicos se han hecho 260 pruebas de alcoholemia y drogas han puesto 91 denuncias por drogas conduciendo 84 actas por tenencia de estupe de pacientes 100 denuncias de tráfico 83 inmovilizaciones de vehículos 3 actas por armas blancas 405 identificaciones de persona 5 actuaciones en reyectas y 40 se han atendido 40 quejas de finales. Por parte de Protección Civil se informa que durante los tres días han atendido a 10 personas por intoxicaciones etílicas 23 personas por traumatismos quemaduras posibles fracturas etc. De estas 23 personas 33 15 fueron derivadas a hospitales 9 9 al centro de salud y 19 fueron atendidas en sí. El balance general bueno es todavía los gastos son provisionales porque nos están llegando facturas y nos faltan computar las horas extras de la brigada casi todas las partidas ya son definitivas pero bueno todavía puede cambiar algo esto. Los gastos este año han ascendido a 64.000 euros por partidas el servicio especial el servicio especial de limpieza 2.736 euros se ha contratado también como por unos años un servicio especial de grúa para estos tres días 3.025 euros se alquilaron 135 váteres portátiles que costaron 5.687 euros los gastos de electricidad en zonas de acampada y zonas de actividades musicales 2.288 gastos de comer y cenar protección civil 3.476 gastos de comer y cenar policía local 2.320 gastos de comer servicios sanitarios 300 euros vigilancia en los centros docentes 950 euros transporte de vallas y casetas esta partida es porque las vallas y las casetas nos las dejan no las alquilamos como se hacía a otros años pero hay que contratar un transporte para que las traiga de las empresas el transporte ha costado 1.300 euros para traer a los pilotos en día de la recepción de pilotos y cartas a los vecinos vivarios 495 euros gastos de iluminar la iglesia 1.454 euros gastos de la pantalla gigante de televisión 2.354 se adquirió también una caseta para la ocasión de turismo 217 euros horas extras en el personal de tirada aproximadamente porque no se han pasado todavía 12.000 euros y horas extras de policías locales 26.112 la paella como he dicho ha sido gratis el videomagrin también las actuaciones de la carretera de Miria también cero de coste a cambio de poner barra las derrapadas también fueron gratis y los programas de mano que se repartieron 6.000 también nos lo pago de imputación los ingresos los bares con barra por las barras por las carpas y por los báteres que les pusimos se han recaudado 10.215 euros los puestos ambulantes de venta lo mismo de comida que de camisetas han pagado 17.294 euros hubieron más de 50 puestos los vehículos incautados por la rúa cobrados al día que se cerraron las cuentas se recaudaron por los coches que retiraron la rúa y que iban a retirar 5.270 y por denuncias de alcoholemia cobradas al día de hoy 1.100 euros en total los gastos han sido 64.714 y los ingresos 33.879 esperamos cobrar una convención de turismo de aproximadamente 2.400 euros por sanciones de drogas se podría llegar a recaudar hasta 20.000 euros si se pagan todas y porque se pusieron muchas y son a 1.000 euros cada sanción por drogas si los pagan en el plazo es la mitad y pendiente de cobro por retiradas de vehículos que aún están 2.290 que se esperan recaudar estas son las cuentas bien hay que poner bueno el año pasado los gastos fueron los superiores este año se han bajado y los ingresos pues prácticamente serán superiores hay que tener cuenta que el año pasado teníamos una subvención de 14.000 euros a fondo perdido y este año esa subvención la ha quitado y no la tenemos hay que poner de manifiesto también que siempre que se organiza un evento de estas características pues hay gastos extraordinarios de limpieza y de seguridad como podemos ver en el maratón de Valencia o en partidos de fútbol de alto riesgo siempre la localidad que lo organiza pues lógicamente tiene que atender la seguridad y la limpieza como mínimo tenemos que tener en cuenta también que nos han visitado mucho más de 100.000 personas yo no soy capaz de calcular cuánto policía local habla de 150.000 en los cuatro días porque este año también el jueves tuvimos bastante visitas pero bueno es verdad que el impacto económico en la localidad es muy alto tampoco soy capaz de calcularlo pero estoy segura que podemos hablar de varios millones de euros es verdad que los vecinos se benefician de los ingresos que genera el mundial y que en muchos casos son ingresos en negro imposibles de controlar pero en general se benefician muchas personas que lo están pasando muy mal y que estos días pueden trabajar y que se hacen contratos para trabajar en bares hornos y comercios y sobre todo ingresos por alquileres este evento pensamos que pone el nombre de Cheste en el mapa y puede servir también de plataforma para atraer inversiones y nuevas empresas lo más importante es que a pesar de la gran influencia de personas no ha habido que lamentar ningún incidente grave durante los tres días de celebración de este premio lo cual significa que las medidas de seguridad que tomamos son aceptadas y que hemos tenido mucha suerte también y que el tiempo también ha acompañado porque todo influye sabemos que las molestias a los vecinos han sido muchas por ruido suciedad robos y actos vandálicos tenemos bastantes reclamaciones por escrito de daños en fachadas daños a vehículos incluso han robado en algún centro o en un colegio a pesar de tener seguridad han robado poco los ordenadores pero se han producido robos e intentos de robos en viviendas también por lo que pedimos disculpas a los vecinos tomamos buena nota lo mejoraremos para el año que viene y bueno les ponemos todos los medios a nuestro alcance para evitar estas situaciones no deseadas nada más aquí rápidamente yo sí que me gustaría que el informe que ha leído de la señora concejala como paso por comisión no lo que no se veía porque estaban terminando de elaborar me gustaría que no lo quiera por escrito para poder leerlo determinadamente y sobre lo que ha comentado y sobre las quejas de diferentes colectivos que nos han llegado sí que me gustaría preguntar lo que sí se tenía que pagar era obligatorio estar al día en el pago de la terraza en este trimestre con los asesores esto sirve entre otras cosas para que las cafeterías y las redes se pongan al día y la tenían que pagar con antelación iban al banco pagaban a casa primero se hacía un informe de la policía ellos pedían los metros de barra que querían poner nunca podían poner más barra de los metros que tenían autorizados de terraza ellos elegían un poco el sitio no era obligatorio ponerlo en la misma terraza podían moverla para adaptarla y en función de los metros se les cobraba lo pagaban por donde lo pagaban nos traían el recibo y entonces se desautorizaba la casa vale y respecto a las tavernas que se autorizaron de comida y el espectáculo que se encontró en carretera de Liria me gustaría saber si es verdad que no han pagado nada por la ocupación de los metros las tavernas se encuentran en 2006 el concierto nada el concierto nada ni por la barra ni por el escenario por la ocupación de los metros que se han pagado ya solo la luz y el equipo de música lo pusimos en el aislamiento este año vino la posibilidad de una empresa que quería montar los espectáculos él mismo se ponía su punto de luz pagó los bateres cinco bateres le hicimos pagar igual que a todos los bares se ponían barra pero ni se le cobró nada por el suelo ni por la barra ni por el espectáculo una última cosa sí que es verdad que algo singular que ocurría en Cheste cada año cuando venía el gran premio era la recepción de pilotos es muy difícil que los pilotos hablan del circuito cuando están compitiendo y pues eso era algo que pasaba en Cheste y creo que en ningún otro circuito esa tradición ha venido ocurriendo desde el año 99 que fue el primer año y este año siendo el primero que no ha sucedido sí que me gustaría que se tratara en el año sucesivo de retomar las conversaciones con Dorna con los equipos con quien sea para es algo muy valorado por la gente por los de Cheste y por la gente que viene de otros sitios y que este año sí que algo como sabido que tenemos el estado vino Héctor Valvera y dos más jóvenes pero que corría la día siguiente en categorías inferiores sí que es verdad que siempre se le ha llamado a ese acto de recepción de pilotos pero es verdad que nos reorganizaba las provincias él era el que hacía los contactos traía a los pilotos y nos cobraba 3.500 euros masiva entonces dijimos pues este año no le vamos a pagar nos buscaríamos la vida para traer pilotos pero lo que no vamos a pagar es en ningún medio de comunicación por hacernos el acto porque la actora era bien simple venían cuatro pilotos pero en un caso saliendo a Alex que ya fíjate de los años que hacía que ya no corre y este año pues es verdad que a través de disputación conseguimos que viniera Chan Guerreros a hacer como el Saluda ¿vale? y luego conseguimos a través del Motoclub que vinieran estos tres pilotos o sea que los pilotos han venido es verdad que los pilotos de renombre que están corriendo es muy entonces es que no pueden venir porque es que ese mismo día y a la misma hora estaban en el circuito filmando y además cobraban entrada en el circuito ¿se traía el número de venir? hombre lo intentaremos al año que viene con más tiempo ¿no? ¿se traía el número de documentario? si es verdad que le hemos cambiado el nombre y se llama Bienvenida a la afición por si acaso no podemos conseguir que vengan pilotos también es verdad pero en realidad lo que hacemos es más bien un recibimiento a la afición ¿como era una nación de cuentas y nos faltan de caros órdenes que nada? ¿se traía el número la corporación que da punto en el siguiente cinco que es aprobación del tribo de condiciones para la generación de parcelas destinadas a uso industrial en el polémico industrial Pinogai consiste en lo siguiente como ya contra la corporación se desarrolló el polémico industrial Pinogai y se procedió a un primer y de vosabundo concurso para la creación de parcelas quedan libres aproximadamente todavía unas 60 parcelas ha habido algún interés en la adquisición de alguna no se puede entender directamente es un final convocar los procedimientos públicos oportunos en este caso es un concurso se aprueba que se aprobaba en ocasiones anteriores con dos modificaciones la primera es la modalidad de banco antes era el 50% y como estaban las obras en la adquisición cuando las obras estarían ya prácticamente acabadas se firmara la escritura pública el 50% como ahora las obras que están finalizadas se ponen el 5% inicial y ponen el 25% a la cifra de la escritura también se evita la condición resolutoria en el sentido de que si no se pagaba con anterior que hubo emisiones ese 50% quedaba pendiente la idea que podía resolver el contrato y sin devolver el otro 50% que había pagado y declarar nulo el contrato por no haber pagado sobre el plazo como aquí va a ser el pago de la escritura a la veña y además que no es el asunto necesario mantener la cláusula resoluta el resto del pliego está igual los precios se han mantenido igual que en el pliego perdón que en el concurso anterior el asunto se estudió en la comisión de urbanismo del día 21 de noviembre de 2016 asunto número 1 si por no favor la violencia por el Fuerza de Unión y el Compromiso y el Partido Popular que lo alteraron como lo ha explicado el señor secretario yo creo que lo ha explicado mucho más simplemente deciros que sabéis que está ahí un pliego que hay un montón de parcelas que son de propiedad municipal y están ahí y que lógicamente lo que hace el pliego es sacarlas a concurso público para que el que quiera comprarlas ni más ni menos es la tercera vez que sale este pliego y el pliego recoge varios apartatos el objeto del pliego la finalidad las personas que pueden participar en la convocatoria la forma de publicación el precio y forma de pago y las cargas la garantía la convocatoria de procedimiento negociado con publicidad que es un negociado con publicidad el plazo de presentación de ofertas la documentación a presentar el procedimiento de selección la valoración la formalización el abuelo al precio de las parcelas las obligaciones del adjudicatario las obligaciones del ayuntamiento los medios de información y control el régimen sancionador si hubiese caso el régimen jurídico del contrato y la jurisdicción que es una cuestión meramente claro pues si ha habido que es muy simple en el pleno público que quiere preguntar algo más lo decimos pero como es un hecho muy largo no cal explicar más de lo que ha explicado el señor secretario porque apenas hay modificaciones acción como bien ha dicho la tercera vez que se publica este pliego si las modificaciones únicamente son las que ha explicado el señor secretario nosotros estamos a favor solo una cosa que no pronto no traía la comisión cuanto tiempo va a estar expuesto al público para que la gente pueda optar durante cuanto tiempo va a estar a solicitar a solicitar 15 días es perdón 21 o sea la otra la que comienza es que es el pliego era de 15 días en este momento el pliego que sacamos es de 21 días 21 días ¿vale? ¿había alguna alguien que ha manifestado en el caso que es que alguien había manifestado interés en comprar una cárcel yo sé que hay alguien que ha manifestado en completo una persona o asociada no sé cuál es porque este tema se ha llevado a tarde pero sé que hay alguien una persona o una ciudad que tiene interés en acceder a una cárcel ¿qué le ha manifestado? ¿qué le ha manifestado? 7 en la calle, lo que vive el año 17 y 19, unidad de ejecución número 4, de su urbano presidencial, 1, informe ambiental y territorial estratégico, procedimiento simplificado. Como recordará, la corporación, creo que hace los plenos, son plenos, se trajo a este punto, es un nuevo proyecto que marca la ley, a la hora de probar un estudio de detalle, haciendo una, se trajo en el pleno de 27 de octubre de 2016, en el cual se acordó someter el borrador de estudio de detalle a información pública para el tema del impacto ambiental o la declaración ambiental. Bien, realizada esta exposición pública, no se ha presentado ningún tipo de alegaciones, ya explicamos en el anterior pleno en que consistía el estudio de detalle, no creo que sea necesario explicarlo ahora. El estudio de detalle es una figura urbanística muy sencilla que lo que hace es reordenar volúmenes, sin aumentar volúmenes ni cambiar las condiciones de edificabilidad. Entonces, procede ahora ya su aprobación definitiva en el aspecto ambiental y el mismo fue informado probablemente en la Comisión de Urbanismo del pasado día 21 de noviembre, informado probablemente por Izquierdo Media y Compromís y el Partido Popular quedó en general. Posteriormente, una vez que el Ayuntamiento aprueba dentro de lo que es el estudio de detalle el informe ambiental y territorial estratégico, que es lo que ahora estamos haciendo, la próxima sesión vendrá ya propiamente lo que es el estudio de detalle en sí, como un formular urbanístico. Bueno, perfecto. O sea, esta es la segunda vez que esto viene al pleno. En la primera dimos un tipo de permiso y ahora lo ha dicho perfectamente el secretario, se aprueba aquí, se evite resolución, como de la evaluación ambiental y territorial estratégico con el procedimiento simplificado, que dicen uno, ratificar las acciones realizadas en el procedimiento en lo relativo a las consultas efectuadas. Segundo, concluir que la propuesta de estudio de detalle no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente conforme a los criterios establecidos en la ley. Tercero, resolver favorablemente la evaluación ambiental y territorial con el procedimiento simplificado, designando como alternativa más idónea mediamentalmente en esta actuación en la interacción incluida en el documento inicial y dar cuenta del contenido a los interesados que aparecen en la realización ambiental de la actuación. Quinto, ordenar la publicación de esta resolución en el diario oficial de la Comunidad Valenciana. Sexto, esta resolución no es susceptible de recurso por considerarse un acto de trámite. Y séptimo, la resolución perdería su licencia y cesará la condición de los efectos que son propios si una vez publicado en el diario oficial no se hubiese procedido a la aprobación del estudio de detalle en el relazo máximo de cuatro años apuntado en su publicación. A partir de cuatro años apuntado en su publicación, añadiendo más y paréntesis. Y esto es lo que viene a ver, es un mero para mí. A partir de cuatro años apuntado en su publicación, añadiendo más y paréntesis. ¿Votas a favor? Moción del equipo de gobierno de apoyo al proceso judicial conocido como la Heredia Argentina. Bueno, es una moción que hemos pactado en el equipo de gobierno y que paso a explicar o a leer y a veros en función del trozo. El equipo de gobierno del Partido Popular requiere, por lo tanto, el equipo de gobierno y que se aprobó en diciembre de 1992, aprobó la declaración sobre la contención de todas las personas contra las desapariciones forzadas, señalando que afectan a los valores más profundos de la sociedad y que la práctica sistemática de desapariciones representa un crimen de lesa humanidad. Esto es lo que dice la resolución de la Ciencia Mundial. En este contexto y en este país vivimos todavía hoy una grave anomalía histórica. Tras la dictadura franquista en el Estado español no corruptura con el entramado político de la dictadura, sino que se parece, perdón, sino que comenzó con lo que se llama Pacto de Estado. En este momento hay 143.353 personas desaparecidas en el Estado español según la investigación de la Audiencia Nacional, no de cualquiera, de la Audiencia Nacional en 2008. España es el segundo país del mundo con más ventras de desaparecidos en términos absolutos. Después de que se aprobara la ley de memoria histórica por el gobierno del señor Zapacer, el CIS, el Centro Superior de Investigaciones, la mayoría de los incuestrados consideraba que los restos de las víctimas tenían que identificarse y trasladarse a un cementerio. De ellos, el 83% opinaba que el Estado debería ser el encargado de hacer esta tarea, tal y como han hecho otros países de todo el entorno, que tras conflictos bélicos o reyes dictatoriales han decidido sufragar a las familias para que encuentren los restos de sus seres queridos y puedan enterrarlos donde todo. Para esto, el Estado ha preparado un protocolo de actuación multidisciplinar en el que cooperan antropólogos, antropólogos, físicos, etc. Esto es lo que se pide que financie el Estado y hasta el momento lo que no ha financiado. En esta misma dirección, en noviembre de 2013, el Comité de las Naciones Unidas sobre Desaparición, emitió un informe que expresaba la preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e instaba al Estado español a cumplir con la obligación de buscar a los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista, recordando a las diferentes administraciones que asignaran los recursos de personal técnicos y financiación suficiente. Esto en 2013. Por otra parte, Amnistía Internacional, recuerda en su informe El tiempo pasa, la impunidad permanente, que la ausencia de investigación de los crímenes de la guerra civil y del franquismo constituye un incumplimiento por parte de España de su obligación de poner fin a la impunidad y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Hace poco se presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria que es la que se conoce como caída Argentina, aunque no tiene nada que ver con Argentina, sino con España, causa que instruye la juez de ese país María Servini. Es María Servini, una jueza argentina, la que presenta un proceso judicial sobre los desaparecidos españoles. Esta iniciativa fue avalada en el Congreso, presentada por Alberto Barzón, pero estaba avalada por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común y en Marea, por los grupos parlamentarios de la Secretaría Republicana de Cataluña y el PDV, y las formaciones compromisas que han enviado y ADINDU y PDC integradas en el otro visto. Esta iniciativa pidió la comparección de la Secretaría General del Estado, Consuelo Madrigal, para que explicara por qué pretendía impedir que los triunfados españoles se tome declaración a las víctimas e imputados en el citar o procedimiento para determinar los crímenes cometidos durante la incendio afranquista. Esta señora, Consuelo Madrigal, dictó una instrucción que rindió a los jugados de todo el Estado, el 30 de septiembre, ¿vale?, para que suspendiesen las declaraciones. Decisión que pone de manifiesto la clara vinculación de la Fiscalía con el actual Gobierno de la Nación, dado que en este procedimiento coinciden todas las decisiones y argumentos de los dos. La insostenibilidad de un sistema constitucional de esta dependencia Fiscalía-Gobierno es manifiesta a todas las mujeres. El primer afectado en esta práctica, por citar algunos, fue Gerardo Iglesias, al que se impidió declarar en un juzgado de institución asturiano en relación a las torturas que sufrió durante la dictadura franquista sin darle explicación ninguna de por qué se lo debería declarar. Asimismo, esta suspensión alcanza a las personas que deberían afectar a casi 20 cargos y representantes del franquismo y diputados en Argentina por sus responsabilidades durante la dictadura. La Fiscalía alega para ello la vigencia del 10 de septiembre del 77, la supuesta prescripción de los delitos y el argumento de que el franquismo, en caso de poder ser juzgado, debería ser algo en nuestro país y no en otro como en Argentina. Sin embargo, esto no es cierto, porque que los hechos hayan sido amnistiados o estén prescritos es algo que tendría que dedicar el juez a la vista de las investigaciones y actuaciones pertinentes, entre ellas en las declaraciones de los testigos. Este argumento no puede utilizarse ya en demanda por la Fiscalía, pues precisamente para la investigación. La amnistía y la prescripción se decalan al final del proceso y no en su inicio, como dicen todos los abogados. Bien, visto todo esto, tenemos la oportunidad que después de más de 35 años hagamos lo que corresponde, hagamos un ejercicio de reparación, de justicia y de verdad, porque esto diría mucho no solamente de nuestro presente, sino sobre todo del futuro. Habla de lo que somos, pero sobre todo de lo que aspiramos a ser, un país en paz con su historia y con un fuerte compromiso por la democracia en el futuro. Si esto no supeño se supera, nunca podemos hablar de una democracia real en este país. Por eso proponemos al teno los siguientes acordos. Primero, que el Ayuntamiento de Chester recuerde públicamente la acción de intento de obstrucción a la justicia por parte de la Fiscal General del Estado Consuelo Vaticano, porque excluye una investigación judicial realizada en el marco del tratado de cooperación y asistencia judicial firmados por España y Argentina y porque su actitud construccionista puede situar al Estado español en una posición vulneradora de esta y otros derechos internacionales. Y segundo, el Ayuntamiento de Chester exige al Congreso de los Diputados que exprese públicamente el apoyo al proceso judicial conocido como la querella argentina y que adopte las medidas oportunas para impedir que se siga oscaturizando el ejercicio de la justicia ante un caso de crimen de lesa humanidad como es la represión sistémica ejercido por el régimen franquista a lo largo y ancho del Estado español. Gracias, don Corrado. Buenas noches y gracias por una mega palabra. Nosotros en primer lugar vamos a hacer referencia a dos acuerdos. Bueno, pues el primero de ellos que ha habido... No, no es que ahora como se... No, la primera de la tinta tarde, que ha intentado Iván Caldía. Bien, comentaba sobre una persona, que estamos hablando de la señora Consuelo Madrigal, y queríamos recordar que este miércoles compareció ante la comisión de justicia del Congreso, José Manuel Maza, como nuevo Fiscal General del Estado. Ningún portavoz ha rebatido que cumple los méritos objetivos para el cargo, y desde luego la segunda parte también la vamos a decir, sí que han puesto en duda su idoneidad. Dicho esto, la señora Consuelo Madrigal no ha dejado de ser Fiscal General del Estado, sino por tanto el primer acuerdo que se plantea en esta moción, como mínimo, tendríamos que actualizarlo. Y luego, por otro lado, la señora Madrigal, si me permiten la expresión, y creo que está muy acertada, ha sido cesada. Respecto a la parte del contenido de la opción presentada por el equipo de gobierno, y que se basa en la iniciativa del diputado Alberto Garzón, recordar que no está firmada, o no la firma en su día el grupo parlamentario del Congreso de Diputados del PSOE, que entendemos que estará de acuerdo, y seguramente muchos de los diputados que están en las Cortes también la comparten. Es una percepción personal, desde luego. En esta moción se indica que la Fiscalía, como bien ha dicho María Ángeles en su lectura, esgrime las condiciones legales por las cuales no atiende, teóricamente, a esta petición. La licencia de la ley de la amistía del 77, la supuesta prescripción de los delitos, y el argumento de que de poder ser juzgada la dictadura, debería serlo en nuestro país. Este fragmento es textual, como se puede comprobar, en la integración de la señora concejala, y está cogiendo de la moción del equipo de gobierno que se presenta. Y por tanto entendemos que no nos encontramos capacitados, en el grupo municipal del Partido Popular, desde un vista jurídico, para derivir, en este caso, la idoneidad o no. Sí que es cierto que, como bien dice, en uno de los apartados, la moción sí que debe derivir un juez, y nosotros estamos de acuerdo con ello, y que por tanto, la palabra justicia es importante. El Partido Popular de Chester, en esta moción, está de acuerdo en los siguientes términos, entre comillas. Lo importante es el propio proceso abierto, porque eso ya es reparación de las víctimas, cierro comillas, abro comillas. Los jueces tienen la obligación de proteger las víctimas, cierro comillas, abro comillas. Y esa protección, en estos casos, se puede visibilizar, si no, en una investigación en profundidad, sí, en la reparación, facilitando las exhumaciones, y asistiendo a las mismas, cierro comillas, abro comillas, porque son personas las que están siendo encontradas, no son animales. Creo que todos los que nos encontramos aquí, representando al pueblo, con los concejales, y todo el público que se encuentra aquí, están de acuerdo, y desde luego, no creo que nadie en España, con una ley, con otras declaraciones, aunque yo las haya leído, pertenecen al ex juez, Maltasal Barzón. Por tanto, el grupo popular, sí que quisiera, reformular el primer acuerdo, por el hecho de que, la persona que se cita en ese acuerdo, ya ha sido excesada, y que por lo tanto, entendemos que debería de reformularse, y luego, nos gustaría poner, en el acuerdo, puesto que, en el último acuerdo, entendemos que, sería un poco de presencia, por nuestra parte, por lo que hemos dicho, en nuestras limitaciones jurídicas, de decirle algo, con esos diputados, que arbitra eso, yo creo que como mínimo, lo tendrán que estudiar, pero a nosotros, nos gustaría también, que apareciera el acuerdo, de nuestro respeto máximo, y cumplimiento, de la ley de memoria histórica, y a nadie, creo que se le escapa, en esta sala, que la ley de memoria histórica, se trabajó, y salió adelante, siempre presentó el señor Tapatero, y luego, el grupo popular, del Chester, y del concejal que les habla, está totalmente de acuerdo, en esta ley, tenemos que saltar, las dudas que tenemos, y una forma, muy interesante, una forma, que no debe de abrir, sino que debe de cerrar, definitivamente, puede ser estable, por lo tanto, las exhumaciones, el proceso de trabajo, en premio, posterior, y anterior, para la identificación, de las víctimas, debe ser subragado, y así lo entendemos, y firmaremos, y votaremos a favor, en el acuerdo, por fondos públicos. Perfectamente, nos pasas las aportaciones, por escrito, porque no las he podido recogar, y así las sentoniremos, en el tema, ¿alguna cuestión, por lo que se hace? Nada, pues todos procedemos a votar, votos a favor, de la moción, y por lo que se hace, que ha hecho el compañero, y el partido joven. Para que no haya ningún dado, porque luego, si falta una coma, o falta algo que sea, los acuerdos, entiendo, serían los siguientes. El acuerdo, uno, sería, tomar una decisión, consensuada, jurídicamente, política y socialmente, por quien o quien nos corresponda, al respecto, siempre evitando el rumido, el sufrimiento, y la denigración, de las víctimas, de la guerra civil española. No, pero esto es más. Claro, mantenemos lo que hay, cambiando el nombre, de estos dos, y ahí hayamos los que dicen, o se que la dicen, ¿vale? Pues este sería, Y en estos dos, hay que cambiar el nombre de la persona, porque acaba de ser, es que cuida, y hay que poner el nombre de la persona. Y en lugar de que ponga, que ha hecho, no ha puesto, etcétera, o no. Si, para que te oculo, es que te hago, lo he hecho, te concluye que, Solo entendí yo perfectamente, y yo te lo he pasado. Vale, Y yo te lo he pasado, 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 y yo te lo he pasado. ¿Votos, a favor? A ver. ¿O se acaso? Vale, perfecto. Punto número siguiente. ¿De cabo? Sí, que ahorremos. Será mucho que mueve. Moción del equipo de gobierno de apoyo a la construcción de ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local presentado en el Congreso de los Diputados. Para no hacerla tan larga, esta sí que la voy a resumir, porque yo creo que todos ya sabéis de qué va. Aquí, lo que hacemos es una exposición de que las administraciones locales, o sea, los enlizamientos, han sido las más perjudicadas por las políticas de austeridad llevadas a cabo por el gobierno central del Partido Popular. En primer lugar, y en algunas, con el consentimiento del Partido Socialista. La modificación del artículo 135 de la Constitución Española elevó al máximo exponente normativo el concepto de estabilidad de presupuestación. A partir de ahí, se desarrolló la ley orgánica 2-2012 del 17 de abril de estabilidad, presupuestaria y sostenibilidad financiera que acabó en la ley 27-2013 que era la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local que es la que se conocía como la ley un montón. Esta ley, lógicamente, lo que hacía era recortar las competencias municipales en aspectos clave como la sanidad, los servicios sociales, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Esta ley, con todo, fue cuestionada, de hecho, han sido más de 3.000 ayuntamientos en todo el Estado español que representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas los que expresaron su rechazo a esta normativa y salieron en defensa de la autonomía local. ¿Vale? Este año, el 4 de octubre de 2016, se registró en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de legisla local por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos y Podemos en Común Marea, que contó con el apoyo de los editamientos de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, La Coruña y Valencia. Esta proposición lo que pretende es volver temporalmente al consenso anterior a 2013 e implementar medidas urgentes que permitan a los editamientos hasta que haya una nueva ley de base de la red general local prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de las ciudades, como son la sanidad de la educación o la vivienda. Por eso, lo que se pide es, primero, que se permita tomar medidas hasta la nueva ley de base de la red general local y, en segundo lugar, que se establezca ya que se empiece a elaborar una nueva ley de bases que recoja, además, un buen sistema de financiación para los ayuntamientos que es lo que necesitamos para construir ciudades y pueblos con derechos y recuperar mejor los derechos de las personas que imprimidas. Por ello, proponemos los siguientes actos. Primero, apoyar la implementación de dicha proposición de ley y, por consiguiente, apoyar la derogación y modificación de la ley 27 de marzo 2013 de 27 de diciembre y, en dos, instar al gobierno central y a los nuevos parlamentarios del Congreso de los Diputados a que faciliten y apoyen un proceso participativo en el que están representados los entes locales, las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto donde se elaboren las bases para la construcción del nuevo municipalismo del siglo XXI. Las bases de ese nuevo municipalismo deben partir de la solución de nuevas competencias, de garantizar una financiación adecuada y suficiente para las corporaciones locales y de garantizar la transferencia y la participación vinculante de la ciudadanía. dan traslado de este acuerdo al gobierno central y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Partido Popular. Muchas gracias. En primer lugar, en la lectura de la elección me surma unas dudas y querría preguntarse a la señora concejal. Habla en el párrafo cuarto que los efectos que en realidad se han producido esta ley en la administración local ha sido un elemento importante en los servicios públicos prestados por los centros locales. Un incremento de las privatizaciones con su consecuencia de aumento de costes para la administración y una reducción de las competencias municipales. Me gustaría que me digiera en el caso de la elección cuáles han sido esos efectos. Y en el siguiente párrafo dice que la ley introdujo cambios sustanciales en el funcionamiento de ayuntamientos amplutando garantías democráticas reportando servicios sociales que se prestaban en los municipios de manera satisfactoria. Igual me gustaría saber cuáles ha sido esta elección que ha tenido de eso en el ayuntamiento de HSTC. La manera más importante de los servicios públicos lógicamente se refiere a la distribución de presupuestos en servicios sociales en sanidad en educación y en el tiempo que yo me se consideraba que era una competencia de los impedimentos. En este impedimento en concreto y en la legislatura que se produjo durante la gestión de la legislatura que presidía el señor Daniel Bénez nosotros estábamos en la comisión y fuimos criticando no una distribución del presupuesto dedicado a estas cuestiones sino que no hubiese aumentos espaciales. Desde que estamos nosotros hemos intentado aumentar todas las partidas pero es que desde que gobierno compromiso y el PSOE en la comunidad valenciana el Consejo una de las primeras medidas que tomó fue precisamente una moratoria a esta ley para que se paralizasen todos los referentes a esos tres ámbitos que acabo de discutir. Por lo tanto hay una menor una merma menor en este ayuntamiento que en otros debido a esa paralización de la ley de bases de régimen local. Si no podríamos invertir todavía menos de lo que se invierte a vosotras que pudiésemos invertir más y esto se nota porque o sabes perfectamente que no podemos y esto lo explicará mejor Carmen que no podemos gastar a pesar de la eficiencia y eso os pasó a vosotros no podéis gastar más de lo que prevería la ley y ahí tenéis que tener remanentes de asesoría porque no podéis gastar. Respecto al segundo punto de su programa de los servicios públicos dice incremento de las privatizaciones eso es una evidencia. Como no tenemos personal de migración de privada tenemos que hacer por contratos de prestación de servicios absolutamente todo y eso es una privatización. Desde el momento en que tú un servicio que es público como la privada principal pasa de 23 a 7 en 8, 9, 10 años todo lo que la privada lo puede hacer no hay personal de la vida suficiente tenemos que contratar empresas para que limpien. No podemos atender a la mundial estatal tenemos que contratar gente como sea con contratos temporales y no con contratos dignos a gente para que haga eso. Las bolsas de emergencia social que tú lo sabes muy bien como el pueblo está sucio hay que contratar a gente que está en paro por los recortes con unos contratos totalmente precarios para que limpien. Es decir el aumento si fuéramos un estudio de los contratos de prestación de servicios durante la última década veríamos como aumentando la privatización con el aumento de costes evidentemente para la autorización. Como ejemplo pongo la gestión privada de la guardería en este caso y la gestión privada de los contratos de servicios que en este momento casi todo lo que contratamos tiene que ser vía contrato de prestación de servicios eso es una privatización. Y la reducción de competencias municipales es evidente esa es una autobusión y porque está paralizado por el decreto de Fonshain que establece la mora de bien los casados. Y con respecto a lo de abajo lo mismo lo de adjudicando claramente el decreto de la presencia de participación ciudadana en la medida en que tú no tienes recursos para implementar estrategias de participación en este momento en la partida en los presupuestos anteriores este ayuntamiento si no recuerdo mal dedicó 20.000 euros a una partida de participación y ahí la empresa contratada está haciendo un trabajo impresionante reuniendo a todas las asociaciones de Chesten que son mogollón y tú lo sabes llevan ya no sé cuantísimas reuniones están tratando con ellos un montón de ámbitos creo que habrá una feria de asociaciones y esto lo iba a ser la vez José y te lo voy a explicar mejor que yo hay una feria de asociaciones que se están debatiendo sobre los espacios municipales están debatiendo absolutamente sobre todo eso es lo que se puede hacer por dinero sin dinero no se puede hacer y eso son garantías democráticas los servicios sociales tú los sabes si no te dan más recursos desde las identificaciones y consellería pues tú trabajas con lo que tienes y yo entiendo que tanto vosotros como nosotros ahora estamos haciendo todo lo que sea para cumplir ese servicio pero no recibimos lo que tendríamos que recibir y todos los equipamientos estamos infrafinanciados tú lo sabes nos correspondería el 15% y no sé qué porcentaje estamos con el único acuerdo pero y la población en el nivel de infrafinanciación es exagerada exagerada y que la ley Gitarra atenta contra el ámbito de competencia de las comunidades autónomas y contra la autonomía local además lo ha declarado en un asociación es que no lo digo yo y lo que estamos pidiendo es que simplemente pedirías mientras tanto para que los ayuntamientos podamos hacer algo es que no podemos contratar es que tú lo sabes no podemos contratar no podemos gastar nuestro dinero hasta un determinado porcentaje y la ciudadanía viene todos los días aquí que tenemos imagino que los que están aquí las que diréis no lo sé no estaba aquí pero nuestras puertas están abiertas y todos los días estamos atendiendo gente aquí los tres que estamos los que no estamos que vienen por las tardes estamos el día entero atendiendo solicitudes y necesidades de la gente y para atenderse necesidades hace falta dinero y hace falta una ley que apueste de verdad por el municipalismo que entienda que los ayuntamientos son los que estamos de cara a la ciudadanía y por lo tanto tenemos que tener más recursos que en las entidades porque ellos están más bien para ir a las conselleras tenemos que ocular autobuses o plantar cara como ya lo he tomado aquí ya nos toca a los otros eso es lo que plantea la opción ¿Puedo? Sí Bueno, en realidad yo no sé lo que pensaba que era el trabajo de ser concesor del agritamento de Cheste porque en numerosas ocasiones nos recuerda que usted está aquí atendiendo gente y tratado de hacer cosas por el monofilio que sin duda es lo que todos los concejales entiendo que no son los tesoros todos los consejales pero en numerosas ocasiones nos recuerda cuando es el trabajo de ser concesor es verdad que yo esperaba cuando les he hecho la pregunta que me dijeran que me mencionara cosas completas de Cheste que se pudieran haber visto perjudicadas por la ley que ha nombrado pero en realidad ha hablado de la Comunidad Valenciana ha hablado de alguna cosa de Cheste pasando por encima pero no cosas completas que en el Ayuntamiento de Cheste se han visto y por supuesto ha dicho competencias usted lo sabe competencias en el municipio de Cheste no han perdido una suena sino que no han perdido las administradoras y no han perdido han nombrado Educación Salida y Servicios Sociales que son tres competencias todos Educación y Salida no son competencias municipales en Servicios Sociales y que tenemos las trabajadoras sociales realizando los servicios y justamente esa partida se ha visto implementada estando ya en el Ayuntamiento dirigiendo la recuperación de 90.000 a 150.000 euros aunque ni hemos perdido la competencia ni hemos reducido el presupuesto de 90.000 a 150.000 euros en el último ejercicio que luego ustedes han mantenido pero bueno en cualquier caso es verdad que la modificación del artículo 535 de la Constitución propuesta por el Partido Socialista cuando era presidente de la República Zapatero con el apoyo del Partido Popular hizo que pues a partir de ahí se dictaran una serie de normas dirigidas a controlar el déficit público puesto que en el 2009 el déficit del Estado español superó el 10% llegó incluso al 11% con lo que ello supone en el bueno pues en las posibilidades de gasto estamos hablando del presupuesto del Estado que no son las cantidades que manejamos aquí en el Ayuntamiento un 10% del presupuesto del Estado son cantidades y precisamente la modificación del artículo 535 lo hicieron de una forma relativamente rápida y con consenso puesto que la comunidad internacional dudaba de que el Estado español pudiese atender la devolución de la deuda y claro ahora en el pasado desde el 2009 en el pasado 7 años la situación es totalmente diferente pero en aquel momento el Estado español pasó en una situación crítica y fue lo que dio origen al dictarse todas estas series de normas que fue en un contexto determinado y no significa que vayan a ser desarrolladas de forma permanente es verdad que no se puede generalizar hay ayuntamientos hay autonomías que hicieron las cosas bien y se han visto sometidos a estas leyes y hay ayuntamientos y hay autonomías que hicieron las cosas también igualmente se han tenido que someter a las medidas que se derivaban de la aprobación de estas leyes pero bueno es cierto también que en muchos aspectos la aplicación dependía de la de un cumplimiento de determinados criterios que estuvieran ocurriendo en los diferentes municipios a los que se aplicaba también es verdad que es fácil criticar la adopción de determinadas medidas sin compararlo con lo que hubiera sucedido cuando no si no se hubiera adoptado esas medidas y también es fácil criticarlo sin proponer medidas alternativas que fueran tener unas consecuencias mejores que las que se están poniendo dentro de la defunción en este momento es verdad con esto no quiero decir ni que esté a favor con la ley ni que esté a favor con las medidas yo las he sufrido igual que las estáis sufriendo vosotros y bueno pues es verdad que la gestión económica del Ayuntamiento de Cheste no lo digo ya solo durante las legislaturas que haya gobernado el Partido Popular en general el Ayuntamiento de Cheste no ha sido un ayuntamiento conflictivo a nivel económico y eso nos hubiera permitido poder seguir creciendo en inversión en servicios en condiciones mejor que en otros municipios que a lo mejor por haber hecho las cosas peores en algún momento se veían más limitados pero bueno en cualquier caso como lo veía FECA todo nosotros nos hemos visto igualmente sometidos y podríamos estar de acuerdo en modificar determinadas cosas o plantear algunos cambios que seguro que podríamos llegar a algún acuerdo pero no es eso lo que plantea la moción y yo creo que tampoco es cuestión de de esta mesa de este pleno el ponernos a negociar las diferentes medidas a modificar o a mantener es cuestión de que lo tenga que hacer con lo cual nosotros no estamos a favor pero tampoco estamos en contra nos absten nos absten de este pleno lo que hace es lo que hace es pagar la deuda de las entidades financieras antes que mantener los servicios a ciudadanía eso es el resumen de 135 no lo sé es pagar la deuda de poner el pago de la deuda antes que mantener a la ciudadanía en la cual se ha producido infinidad de miles de desahucios que por cierto los últimos datos de hace dos días no sé si lo sabéis ha habido un 20% de incrementos de exigidos debido a la crisis y eso son datos reales no son datos inventados están ahí institutos dentro de esa lista comunidades con exceso de déficit la jornada por vosotros una de ellas la portaventía y además durante 20 años habéis estado gobernando y tenemos una infrafinanciación de 1.600 millones de euros pero lo habéis hecho todo de puta madre y claro nos encontramos con un proceso de uno del personal determinado de ya exclusión social en esta población de más de 70 personas que son posibles de ser irrecuperables que ya no puedan absorberse en el mercado y eso está claro que nosotros tenemos responsabilidades tenemos esforzita y está claro que no ha falado con que recibir al personal y recibir pero aquí te viene gente de lado te vienen todos los días personas personas que las tenemos ahora de estar en el centro social a tres meses a media jornada pero resulta que terminan y se ha hasta aquí siete o ocho meses y no pueden volver a entrar a barrio no tienen siquiera y tienen que pagar el cliente y en cambio abalamos abalamos a entidades que no son necesarias esos javales y dejamos percer a las personas y las abandonamos eso es la pura realidad de este país aunque las cosas digan que funcionan bien no están funcionando bien para nada una cosa son los datos macos pero un niño obviados ahora yo es que diría que lo he dicho más de una ocasión a mí me gustaría tener a mis hijos que tienen diez años y siete años para que lleguen a lo que hace su padre por las tardes cuando se vienen a un pleno ¿por qué lo digo? porque hay expresiones que sobran sobran por estar fuera de lugar y sobran porque yo entiendo que son deligrantes y además es que tenemos una moción del equipo de gobierno eliminando la violencia contra la mujer y tú dices de puta manera yo de verdad te pido que lo retires lo retiro la expresión no hay ningún problema es una expresión ofensiva la retiro no hay ningún problema pero que es dolor es doloroso muy doloroso que se haya en las circunstancias para la política que no hay ningún problema yo creo que ha quedado clara la postura de cada uno yo no voy a volver a repetir lo que he dicho porque como he dicho creo que lo he repetido a la partida a la partida de servicios sociales es cierto que vosotros lo sabísteis nosotros hemos mantenido la primera lista y la hemos subido en 45.000 euros más para ayudas de actividad y la contratación de dos personas de trabajo social que constituyen un salario más desde este intento para salario social desde el momento en que hay este intento queda claro que la situación que era la que era y que desde luego cuando yo digo que decimos a muchas personas nos tiene que decir que no sea nuestro trabajo sino que hay un montón de gente que tiene necesidades ¿vale? por la situación que se ha creado de ajuste de crisis y de hostilidad se entra en más polémica pasamos a votar la moción votos a favor de la moción eh utilizamos a favor de la moción no, no, no se tienen no votos en contra no, no, no abstenciones seis por la situación del límite de la tasa de la moción efectivos a la moción Sí, muchas gracias esta moción viene enlazada con la anterior puesto que tiene asimilado Meatles ha aceptado todo esto a la perdida de postos de trabajo que es la función de administraciones públicas por lo tanto la voy a leer porque no es muy larga y tiene los datos más exactos donde dice los postos de trabajo ofrecidos por las administraciones locales valencianas han caído en el último busco un 87% como consecuencia de las limitaciones al empleo público impuestas por el decreto tal 20 barra de 2015 y las sucesivas leyes en los puestos penales del Estado este planteamiento político solo ha conseguido traducir la calidad y los servicios de la ciudadanía generando precariedad lo que es necesario un llamamiento para que el Gobierno de España ponga un cambio en gesto de la administración que permita cubrir vacantes reducir interiabilidades y garantizar la prestación de servicios de calidad organizaciones políticas sindicales y profesionales del sector público han denunciado desde el inicio oficial de la crisis económica actual el origen de las causas se encuentran en las decisiones políticas adoptadas y que son contrarias a la intervención pública para corregir el modelo productivo uno de los elementos aceptados ha sido el empleo público que en Chesquia ha significado una reducción de empleos colotinamente en los últimos ocho años del gobierno del PP 21 personas de la brigada y dos hijos en las administraciones locales de la Comunidad Valenciana las excepciones políticas en el empleo y en concreto de empleo público de prácticas permanente personal indefinido funcionarios de carrera tienen consecuencias nefastas que se han conocido a Bifamante a partir de los datos brutos de oferta pública de empleo desde los años 2008 y 2013 se pueden plantear algunas conclusiones en torno a esta cuestión del análisis de los datos brutos del periodo de referencias se desprende con un gran referenado que hasta 2009 se mantiene un impulso inercial del empleo público de la oferta a partir de ese momento el descenso sistemático cayendo brutalmente la oferta de empleo como se puede observar en las siguientes tablas vosotros en las tablas os comento que en el 2008-2009 el total del país valenciano estaba más que un 8,8% en oferta de empleo público y en el 2013 está el número 87% o sea en el número reducido solamente voy a nombrar los de Valencia son 198 empleos públicos afectaban en el 2008 y en el 2013 llegaron a oferta a 6,25 plazas por lo cual la caída de 2010-197 con la primera redicción en el marco de la ley de los presupuestos generales del Estado que viene de Valencia de la tasa de reposición efectivo restricción a la incorporación de personal que se han detenido e incluso adjudicido a su actividad dentro de esta política de restricciones se ha de llamar la atención sobre el ínfimo porcentaje de personas con diversidad funcional que han podido acceder al empleo público en este empleado ya que mientras el artículo 59 de vista aquí estatuto básico del empleado público indica en las ofertas de empleo público se reservaron un cupón inferior al 7% de las vacantes para ser ciertas entre personas con discapacidad de las primeras y centavos plazas que la oferta pública acumulaba en el periodo de referencia solamente 41% de 0,88% se reservaron para el cumulo restricedido de personas con discapacidad cifra muy alejada de la previsión la administración local no tiene capacidad legislativa su autonomía aunque predicada constitucionalmente la constitución lo recoge es realmente menor que la de restricción de niveles administrativos básicos esto se traduce en la práctica que los controles coercitivos que apadecen que la supervisión de la dirección del gobierno inciden más en las restricciones normativas al empleo cúbico que al resto de las administraciones territoriales el nivel de convocatoria que asciende a lo largo del periodo de referencia en todos los territorios y en todos los tipos de convocatoria el número de convocatorias en el año 2013 es muy inferior en todos los sistemas que en el año 2008 en definitiva el nivel de empleo cúbico está en la administración local no tiene que hay básicamente sin recorrer suficientemente los efectivos necesarios para realizar la prestación de los servicios mediante empleo de calidad con independencia y profesionalidad meditada a través de los seguimientos de pública concorrencia y mecanismos selectivos adecuados el aumento de la temporalidad con una media de 120 convocatorias de trabajo temporal unas 40 que va desde 2014 hasta parte la privatización de servicios o SU disminución son las consecuencias de los clientes excesibles el proceso de destrucción de empleo público estable es por ello que proponemos al pleno de ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos primero instar al momento de un estado del Ministerio de Hacienda de Administraciones Públicas para que proceda a modificar la política de restricción de un estado 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 procediendo a eliminar la tasa de disposición de efectivos que están estable y precalizando la función pública segundo dar cargados a la Corte de Valencia con los presos y diputados a los distintos grupos políticos representados para que en cuestión se adhieran e instan igualmente a la carrera de iniciativa parlamentaria su tramitación y aprobación en su caso La situación económica actual evidentemente no va de 2008 La crisis económica quiero recordar que comenzó siendo negada por el presidente Zapatero y solo el esfuerzo y la determinación de todos los españoles ha producido la superación de tal situación La modificación de la tasa de reposición de efectos en la función pública no fue una decisión fácil ni gratuita España se comprometió con Europa en su senda de recuperar el control del gasto público en cada una de las comunidades autónomas La tasa de reposición implica no cubrir todas las clases de aquellos funcionarios que se cubrieron pero en ningún caso suponen que estos puestos no se cubran por personal eso sí funcionarios siempre como decía el principio la situación económica es no tan bien que mejor España va creciendo en el empleo sí hay que mejorar la calidad de los mismos y el PIB crece a una tasa de más de 2,5% ahora sí podemos recobrar esa tasa de reposición gracias a la mejora de la economía es por ello con lo que el Partido Popular dice este sí que votará a favor del aumento de esa tasa de reposición porque de 2015 a 2016 hay robinado el aumento de la economía una maldita es cierto que se puede publicar con el linaje pero desgraciadamente desgraciadamente en la moción anterior tenemos el bloqueo de la ley de techo de gastos y el motor por lo tanto y eso con la sede de la directora lo explica mucho mejor no podemos repasar esa biblia de propuesta estamos igual no se puede declarar oferta dentro del público que tiene la potencia en este momento de cambiar eso alguna intervención más pues votos a favor de la moción Moción del equipo de gobierno del 25 de noviembre de eliminación de la violencia contra las mujeres buenas tardes el equipo de el equipo desde el equipo de la violencia de la violencia contra las mujeres mañana sería el partido popular porque esto es una hilatra que nos preocupa y afecta a todos por tanto pasó a leer la exposición de los niños en 2016 hasta el mes de noviembre han sido asesinadas en España 38 mujeres cifra que desgraciadamente habrá quedado desplazada cuando termine ese año la asamblea general de la UN declaró el equipo de la UN como el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres una fecha que debe servir para la reflexión por parte de toda la sociedad pero también para la renovación de los esfuerzos por parte de todas las instituciones políticas y sociales para luchar contra esta guerra los asesinados conforman la máxima representación de las formas de violencia machista que continúa sometiendo las mujeres en todos los ámbitos de su vida y que representa una grave y sistemática vulneración de los derechos humanos de mujeres y niñas más de la mitad de la población esta violencia que les origen y núcleo en la pervivencia de un sistema social heteropatriarcal presente en todas las estructuras de la sociedad y que los considera y que no considera la igualdad un auténtico derecho de las mujeres la expresa en las leyes escritas mientras que la vida real mantiene roles y responsabilidades diferenciados resta credibilidad y autoridad en las mujeres cosifica su cuerpo y consolida pautas culturales que transmiten y reproducen los proyectos que ponen el afecto en las responsabilidades y culpabilidades de las mujeres que supervalora lo que es considerado masculino y devalúa e invisibiliza lo que es considerado masculino presenta como normal que su responsabilidad es su responsabilidad cuidar de nosotros que su trabajo es de menor calidad que muchas agresiones se deben al comportamiento de ellas y que las instituciones las mujeres como su pareja tienen derecho de decidir por ella no se trata de sexo fuerte y sexo débil y esto y es todo eso lo que hace vulnerables a las mujeres es por todo ello que a pesar de las reiteradas declaraciones en contra de esta violencia los asesinatos que se derivan no disimune así como tampoco las filtras de las agresiones que tiene consideración de la violencia es necesario que las instituciones públicas manifiesten su rechazo a la violencia hacia las mujeres la violencia machista es la primera causa de muerte prematura entre las mujeres el machismo mata y debe ser una cuestión política de primer orden es especialmente preocupante el grado de presencia de violencia contra las mujeres entre jóvenes y adolescentes que mantienen perfiles de sumisión y celos y nos implica que no estamos yendo por donde se debe educación y prevención hay que denunciar la luz que elimina los valores o educadores es también especialmente preocupante la situación internacional que obliga a migraciones y desplazamientos por motivos económicos y por persecuciones y conflictos médicos dejando en estos procesos a las niñas y mujeres situaciones gravísimas de exposición a sufrir violencia es por ello que el equipo de gobierno del ayuntamiento presenta a pleno propuesta de los siguientes acuerdos uno este ayuntamiento dedica un sentido y doloroso recuerdo a la memoria de todas las mujeres asesinadas con violencia de género al tiempo que expresa su rechazo a todas las manifestaciones de esta violencia y declara la tolerancia externo contra los manorradores este ayuntamiento además declara su voluntad de hacer de la pretensión contra la violencia machista y la desigualdad una política prioritaria y transversal que emprende todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías tercero es por eso que el ayuntamiento de Chester está desarrollando y se ha comprometido a llevar a cabo un plan de igualdad interno este plan de igualdad establecerá un conjunto de medidas a implementar ese análisis y diagnóstico de la situación actual junto con este conjunto de medidas será necesario la creación de una comisión de igualdad como órgano de consulta seguimiento y evaluación la implementación del plan y la constitución de esta comisión nos permitirá construir una estructura con la que abordar de forma transversal y coordinada los retos con la igualdad de género que la igualdad de género nos pueda presentar en el futuro también se compromete a desarrollar un plan de igualdad externo para todos para toda la población de Chester así mismo se compromete a facilitar a través de los medios públicos de que disponen todo tipo de campañas dirigidas a la reelección orientación concienciación de las desigualdades entre mujeres y hombres y de la violencia machista quinto en tanto entidad subvencionadora este ayuntamiento se compromete a no subvencionar actos en los que la entidad organizadora utilice como reclamo publicitario el cuerpo de las mujeres de forma sexista sexto así mismo queremos hacer llegar a las diversas administraciones de la generalidad y del Estado nuestra preocupación por el abandono de actuaciones públicas para proteger a las víctimas de violencia de género y pedir que considere la violencia de género un tema de Estado de entre los problemas más graves y urgentes a resolver que asignen los recursos presupuestarios convenientes para que la lucha sea efectiva y que esto no puede ser disminuido por ningún motivo ya que con la situación de crisis que sufre nuestra sociedad la vulneración de las mujeres aumenta y se hace más necesario ahora séptimo exigir a los gobiernos que apliquen y desarrollen la ley integral de medidas de protección contra la violencia de género y de la ley integral contra la violencia sobre la mujer que sean notadas convenientemente así como evaluadas que se publiquen datos a opciones y conclusiones octavo pedir al gobierno del estado que desarrolle e implemente el convenio de estampul y el cumplimiento de las recomendaciones de la febrada convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres que se reformen las leyes para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres noveno que se eliminen las trabas a las mujeres inmigrantes en situación irregular por acceder a las medidas de atención integral y protección efectiva contra la violencia de género y que se haga efectiva la posibilidad de recibir asido o refugio político por motivos de persecución por violencia machista opción sexual y su identidad de género décimo el ayuntamiento exige que se modifique el artículo 5443.7 de la ley de juiciamiento criminal en el sentido de permitir solicitar a las víctimas de violencia de género medidas civiles en los casos de no tener hijos menores a su cargo o personas con la capacidad judicialmente reducida este ayuntamiento se adhiere a la declaración de 2017 como año contra la violencia de género impulsada por la comisión de la condición política y social de la mujer perteneciente a la mujer y con ello el compromiso de desarrollar una política municipal activa integral participativa y coordinada a favor de la igualdad y contra la violencia de las mujeres poniendo en especial atención en la violencia que sufren las mujeres jóvenes y adolescentes además de aumentar las partidas destinadas a la igualdad y a luchar contra la violencia de género y por último comunica el acuerdo de la violencia central al consell a la diputación provincia y a la generación de las municipios de género bueno yo diré que el principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención esto incluye un cambio probado en la forma de las relaciones entre mujeres y hombres un cuestionamiento de los roles sociales estos cambios deben partir de las personas adultas con el objetivo de que se transmitan a niños y niñas en un ambiente de respeto e igualdad con una relación basada en la comunicación de forma igualitaria para entrar en el proceso del desarrollo de la identidad y de la personalidad por ese motivo estamos de acuerdo que en el Ayuntamiento de Chespe se lleven a cabo medidas para un plan de igualdad tras el análisis y el diagnóstico de la situación actual con la creación de un órgano de consulta y seguimiento para nuestra población votaremos a favor de los dos de las relaciones yo simplemente he dejo que efectivamente se va a hacer las igualdad si en algún que se va a usar una reunión y lo tenemos no tengo votos a favor moción del Partido Popular sobre el programa plurilengue dinámica si lo sabemos bien buenas noches La intervención que vamos a hacer en este sentido, vamos a intentar no leer la moción, porque tiene su argumentario, como creo que se está dando cuenta el público esta noche, entre todas las mociones que hemos traído aquí, todos los grupos de este ayuntamiento, y nos vamos a centrar en los acuerdos que yo creo que es lo más importante de todo. Por lo tanto, tenemos que centrar en el ruido periático que tenemos ahora en muchos temas y tenemos que ir a lo esencial. Lo esencial yo creo que se debe de resumir bien y no debe de tener la gente. Y es lo que vamos a intentar dentro del grupo municipal del Partido Popular. Por lo tanto, los acuerdos que nosotros planteamos, y que cada uno de ellos va a terminar con una pregunta de si estamos de acuerdo o no, espero que quiten todo el argumentario que todos los partidos políticos, que el primero puede tener sobre este aspecto y sobre otros tantos, y nos centremos en el tema de nuestro pueblo de Cheste y de la zona casi de los parlantes de Bíblicos. El primer acuerdo reza así. Pedir una negociación del jurador del programa multilingüe dinámico en todos sus aspectos, para que el mismo sea un documento de consenso político, social y educativo. He hecho especialmente esta anotación del político, social y educativo, que el Dukin no me ha mandado cercana de educación en el Parlamento de Cheste, si no recuerdo mal en el pleno anterior, hicimos una reacción parecida respecto a la ONCE, unos aspectos sobre ella, y dijimos que lo mejor es que una ley sea consensuada, para que luego, venga quien venga, sea un equipo de gobierno de un color o de otro, y pues no estén cambiando, y nuestros hijos, nuestros nietos, estén sufriendo los debilidades del político de Dukin. Por lo tanto, la pregunta, como les avanzaba anteriormente, ¿estamos de acuerdo con esto? Que se negocie, que cuando hablamos de negociar es, los partidos que están en el poder, evidentemente, tendrán que llamar al Partido Popular, que está en oposición, para llegar a un acuerdo, y que ese decreto, al final, más de quien no ante, evidentemente, no sea un acuerdo. Y es lo que ha pasado en otras ocasiones, y creo que debería poder dar un buen ejemplo de ello. El segundo acuerdo que propone el Partido Popular de Cheste, en este sentido, es solicitar especialmente que el programa plurilingüe dinámico recoja que la carga lectiva en inglés sea igual, independientemente, de la lengua cooficial que tenga mayor carga lectiva como lengua vehicular. Es decir, independientemente de que lengua, sea castellano o valenciano, se estudien mayoritariamente las asignaturas que tenemos en un curso, en el instituto o en el colegio, aquellas asignaturas que también se pueden dar en lengua vehicular inglés sea lo mismo, sea en un programa o sea en otro. Porque entendemos que eso es la igualdad, y entendemos que, de esta manera, cada uno puede elegir libremente, y los padres podrán elegir el programa que considera. Y creemos que eso no debería ser tema de discusión, sino tema de algo normal. Es decir, que tengamos las mismas oportunidades todos los alumnos, independientemente de la lengua que utilicen, concretamente, para estudiar, sea castellano o valenciano. Y, por lo tanto, en inglés, debería tener esa misma carga, ese mismo número de asignaturas que serán en inglés en un programa o en otro. Y luego, tercero, evidentemente, dar traslado a los grupos municipales con representación, como estamos dando ahora, a la ciudadanía en general. Bueno, ustedes son los privilegiados, están aquí, estamos sufriendo el tiempo que nos estamos explayando, que nos explica ciertas cosas, y ya les digo que no por anticipado. Y, por lo tanto, también, a la Consejería de Educación y a la Entidad de la Valenciana. Estamos de acuerdo de estos dos grandes acuerdos, preguntas. Queremos que se trate igual. Queremos que se haga un consenso y que las leyes o que los decretos de educación no cambien, independientemente del color. De eso se trata nuestra opción. Gracias. ¿Comprendéis? Sí. Gracias. Yo creo que deberías de haber tenido todo. Pero, en fin, claro, para que prefieres algo bonito con las palabras, llegar directamente a los acuerdos, y la ciudad de los ciudadanos, en ese caso, no saben, en realidad, es lo que asedimenta, o avisar pública. Pero bien, yo sí que me voy a leer y me voy a extender, porque me ha permitido un poco perder el tiempo, por no perderlo, sino poder argumentar bien todo aquello que el Partido Popular ha pasado. Y quiero decir, no, es que me molesta y me voy a leer y me voy a leer y me voy a leer y aprender una lengua atenta contra la libertad, que dibuja una lengua como una cosa mala. ¿En qué mundo de suceso es lo que voy a leer y me 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 voy a leer. Y, por lo tanto, la identidad, como le tiene en la ley, el Partido Popular ha utilizado durante décadas las cosas de la lengua y ha manipulado con todo tipo de argumentos interesados y falsos los sentimientos de una parte de la población de nuestra comunidad binímetro para su particular e ignorante cruzada contra nuestra historia. Y nuestra cultura, con el único fin de sacar un rédito electoral, es a la pura verdad. Cualquier partido político o persona pública que de verdad tenga preocupación por nuestra señal de identidad, nuestra lengua, nuestra cultura, trabajaría para no dejar morir nuestra propia vida de origen. Ustedes lo que hacen es utilizarlo como herramienta política y promover su desaparición. Porque lo que el Partido Popular hizo con la excepción de Valenciano es promover su desaparición y separarnos al pueblo valenciano. Separar el territorio valenciano, nosotros somos castellanos parlantes, pero eso no es motivo para dejar de conocer y estudiar la lengua valenciana. Por dignidad, sí es algo de mi tierra y quiero aprender con el suelo y apreciarlo. Yo me siento en estos momentos, como diría, afigido, porque no he sido capaz, tal vez, de preocuparme por la pérdida. Pero no por ello puedo prohibirle a nadie que haya un derecho de su origen. Desde Compromís Porche, este creo que es necesario gobernar para todas las personas en todas las comarcas valencianas, defendiendo el uso y enseñanza voluntaria que valenciano. Nosotros queremos cuidarnos, nosotros queremos, queremos ciudadanos competentes en las dos lenguas sociales y que los niños puedan atender ambas en igualdad de condiciones, porque es un derecho que tiene y la administración lo tiene que garantizar. Por ello, creemos que es necesario que se ponga a disposición de toda la ciudadanía de las comarcas, de predominio lingüístico que se llama, todos los derechos públicos, para que todas ellas y todos los derechos de ser puedan desarrollar su interés por la policía, una de las dos lenguas cooficiales de nuestra comunidad. Al igual que se comenta la libertad de otras lenguas difundidas en los territorios por razones directivos como de inglés, por ejemplo, como bien has logrado, hablan de igualmente tolerancia en esta comunidad y en la valenciana valenciana. Y tenemos que entenderlos, aunque nosotros no optemos por habla valenciana. Es el derecho de los valencianos holandes a ser entendidos en su lengua ajena. Todas las lenguas son vehículos de cultura, el instrumento por el que una cultura se expande y se desarrolla. Además, son la herramienta del material físico con que han elaborado su cultura, su literatura, sus costumbres pasarellas. Que en esta comunidad autónoma tengamos que lenguas oficiales nos hacen diferente que el resto de movidas otombras que eso tienen uno. La diversidad de las lenguas hace solidades más ricas. Apostar por el monolibuismo y evolución que te trae, atrasa y pobreza, es la política que el Partido Popular pretende. Además, es una cuestión que relaciona a nuestras generaciones anteriores, se le citó el derecho a conocer los capoteares. No podemos invitar a que pase mucho. Por ello, mientras ustedes invitan al monolibuismo, un compromiso, ir en la zona se invitará a que se estudien los colegos valencianos. Sabrán que el estudiar la segunda lengua fomenta la aprendizaje de la tercera. Niños de lenguas de la comunidad tienen más facilidad para aprender inglés, por ejemplo. Hay estudios que lo que muestran. Sí, la lengua se ha de utilizar como herramienta para algún fin, que sea para construir vínculos, no para enfrentar. Ustedes presentan esta declaración para enfrentar. Nuestro eje es el derecho a saber frente a cerrar cuentas. Saber valencianos supone más posibilidades de acabar con el territorial, en las diferentes administraciones públicas, puntos y méritos para acceder a la función pública. En el currículo educativo, uno de los objetivos dice que el alumnado, cuando acaba la enseñanza reglatoria, debe tener las competencias básicas para expresarse la propia cosa oficial en el país valenciano. Y una, en lengua esclarecida. Os pregunto, ¿invitamos a toda la comunidad latina y ciudadanía de Chesque a que la plantea esa competencia? Somos tan valencianos como valencianos hablantes, y nuestra comunidad es la misma, por tanto, nuestra competencia está bien. Ustedes tendrían que explicar por qué quieren que los niños y niñas transformar casi para hablantes, en este caso Chesque, tengan menos derechos y oportunidades que los valencianos para los jóvenes. Explicaba a la salaria de Chesque que si las dos lenguas no podrán acceder a la función pública valenciana, o tendrán menos reino porque no conocen las dos lenguas oficiales. El derecho a la educación es universal. El PPAPO se calla la apología y se le orgullece de poner pausa este derecho. El derecho a que cualquier niño ni llave y que la pueda conocer las dos lenguas oficiales. El derecho a no saber no forma parte de ninguna carta de los derechos públicos. Una persona que regala el derecho a no saber una lengua oficial en su cuerpo es que la persona que tiene poco valores estructurales a tratar y que el PP saque el pecho y anime al derecho a que un maestro o un alumno no sea delingue, dice mucho de cómo se toma la educación. Ahora entendemos que robarán el dinero de hacer colegios. El derecho a no ser delingue es que el PPAPO se la talla al futuro de nuestras niñas y de nuestros niños. Mientras hay personas que quieren subir el paso de las lenguas, otros preferimos incluir utilizando las lenguas. En dichos saberes nunca puede sobrar ninguna. Todas son iguales. No podemos poner palos a una lengua así y a otras no. Y termino. Cuando alguien se resbala, aquí en Ches le decimos esbala. Cuando compramos judías, aquí pedimos más bocas. Chafar o pisar. Restregar en vez de respetar. Embozar en vez de destruir. Escolsamos en vez de saturimos. Charramos en vez de alamos. Comemos mangranas en vez de granadas. Y por supuesto, tarre una miscla en vez de una boceta. Es decir, en nuestro pueblo, en nuestra comarca, tenemos un éxito peculiar. Esto se debe a la interferencia de las dos lenguas, valenciano y castellano. Ya tenemos una peculiaridad. Una señal propia que relaciona con el valenciano. Y un motivo más para estudiar. Forma parte de nuestros orígenes, de nuestra historia. Saber valencianos conoce el origen de muchas de las palabras que utilizamos en ese todo. ¿Quién quiere imponer, además de que llegue a lengua, intenta exterminar a los intereses partidistas? Las lenguas no tienen esa manera que nos separen, sino cuentes de los intereses. No podemos obviar en la exposición de motivos, José. Igual que antes, no hemos obviado la otra, que dice para los dos sobre la exposición de motivos. Entonces, yo voy a entrar y voy a hacer dos partes. Voy a hablar primero de la exposición de motivos y después voy a hacer una propuesta. Respecto a la pregunta directa que has hecho, le he tenido una negociación. Yo estoy hablando de pedir una negociación. Respecto a la pregunta segunda que has hecho de solicitar especialmente que el programa y mi lingüedinámico-repoja que hay que hablar de ciudadanía, ser igual independientemente de la lengua oficial, le voy a explicar mi postura después porque no es un tema simple, es un tema muy complejo y tú lo sabes, como el que yo. Entonces, es decir, yo, en fin, para contestar a la moción que he sucedido todo el decreto, todo lo que opinan sobre él y todas las organizaciones, he hecho un trabajo de campo importante. ¿Vale? Respecto a la exposición de motivos. Y ahora diré, yo no te propongo un documento directamente, para mandarlo a vosotros. Un documento que recoge parte de la crítica que vosotros hacéis. Y ahora lo voy a pedir. Pero previamente sí que, como está la exposición de motivos, os tengo que decir algo al respecto. La moción que presenta el Partido Popular empieza citando el artículo sexto del título uno del Estatuto de Autonomía, que marca en enero y dice, nadie podrá ser discriminado por la Junta Superior, cosa en la que supongo que todos los presentes están viendo. Pero el artículo entero dice, uno, la lengua propia de la comunidad valenciana es el valenciano. Dos, el idioma valenciano es el oficial de la comunidad valenciana, al igual que en castellano, que es el del Estado. Y la frase está bien escrita, dice, el idioma valenciano es el oficial de la comunidad valenciana, al igual que en castellano, que es el del Estado. Todos y todas tienen el derecho de conocernos y usarlos y a recibir la enseñanza de y en idioma valenciano. Tercero, la Generalitat garantizará el uso normal oficial de las dos lenguas y adentrará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento. Y llegamos ahí al cuatro, que es el que le ello ya. Cinco, se otorgará especial atención y respeto a la recuperación del valenciano. Y sin horario. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque de lo que estamos hablando no es solamente de lo que ha planteado José, sino que lo que estamos hablando es del programa plurilingüe dinámico. Más concretamente, estamos hablando de un borrador, de un borrador de decreto que presenta la consellería y es un borrador por el que se establece el modelo lingüístico valenciano. O sea, el piano es más que un programa plurilingüe, es el modelo lingüístico valenciano y se regula su aplicación a las enseñanzas no universitarias de la comunidad valenciana. Entonces estamos hablando de algo mucho más complejo que es un programa lingüístico y que afecta a la enseñanza en castellano, a la enseñanza en valenciano y a la enseñanza en las lenguas, no solamente el inglés. Esto lo quiero dejar muy claro porque es que reducir esto al inglés es una tontería, ¿no? La tontería es que no obedece a la realidad. El decreto regula la enseñanza en castellano y valenciano y en inglés, las tres. ¿Vale? Entonces, por eso yo creo que hay dos cosas muy importantes que hay que decir desde el primer momento, ¿no? Y es que a lo largo de estos 20 años del gobierno del PP, el PP, y no digo que ustedes estudian de abogaduría, ¿vale? Han impuesto sin ningún tipo de negociación previa y despaldas a los intereses del alumnado políticas lingüísticas que han incumplido sistemáticamente el punto 2, 3 y 4, ¿vale? Del artículo 6º del título 1 del Estatuto de Economía. Incumplido. Y lo digo por qué. Los hechos son evidentes. No todo el alumnado del país valenciano domina por igual el castellano y el valenciano. Eso en este momento lo saben todos los que estamos aquí presentes que somos entrados. No todo el alumnado domina por igual el castellano y el valenciano. Si bien es cierto que todos los que hablan valenciano hablan castellano, pero todos los que hablamos castellano no hablamos valenciano. Lo cual es una, un merma de los derechos que toda la comunidad castellano parlante tiene. Porque el mayor derecho que deben tener los alumnos del país valenciano es hablar y entender por igual el castellano y el valenciano para poder optar a cualquier trabajo, empleo, titulación y universidad, no solo del país valenciano, sino de Cataluña y de las Islas que tienen idiomas similares o parecidos a los de la comunidad valenciana. Por lo tanto, el que se ha incumplido sistemáticamente estos dos artículos es un hecho muy grave, muy grave, que ha venido mantenido el Partido Popular a lo largo de estos 20 años. Los datos son evidentes, no son míos. Siete de cada diez alumnos estudian en líneas en castellano y tres en valenciano. El decreto que plantea el Consejo que pretende correcir esta anomalía pretende que todo el alumnado sepa castellano y valenciano por igual para garantizar los derechos que plantea el propio Estatuto de Autonomía. ¿Vale? Eso está clarísimo. Por tanto, bueno, hay otra cosa también muy evidente, ¿no?, que reflejan los estudios. Y es que la política y la investigación del Partido Popular no solo se ha puesto un freno y un estancamiento para el valenciano, sino que además no ha mejorado la competencia lingüística ni el castellano ni el inglés. Es un triple fracaso de una política lingüística que ha desoído y ha hecho caso omiso de las comunidades educativas de los informes de escuela valenciana y ya los elaborados por las universidades valencianas y las unidades de educación multilingüe que llevan ofreciendo al gobierno del Partido Popular año tras año los programas que ellos piensan que son mejores para progresar en toda la visión, no solo en el valenciano. Entonces, la moción yo pienso que es simplista, simplista porque no coge el problema de fondo. Y ahí es donde ustedes y nosotros, si estamos de acuerdo, me parecería genial. Y es que la moción de fondo es que hay que implementar un programa lingüístico valenciano que asegure y garantice que los niños y las niñas de esta comunidad saben por igual castellano y valenciano. Dominan la lengua tanto al nivel escrito como al nivel legal. Eso lo tiene que hacer el programa, ¿vale? Como una cosa indiscutible desde nuestro entender. No sabemos para el Partido Popular eso se ha sido. En este momento, porque anteriormente no lo ha sido. Si ahora para los fines lunes podemos flipar la cosa completa. Y si no, pues no será posible. Pero por eso, ¿eh? No porque no creamos que debe ser un negocio, ya debe ser un negocio. Lo que pasa es que el negocio ya no lo ha sido ganar y a veces perder. Si no se negocia, siempre gana uno. Que es lo que ha venido haciendo el Partido Popular, ¿no? Entonces, es que le digo claro, antes de empezar a hablar, ¿no? La conseguía presentar un borrador. Y no son los que los que los que los están negociando con los representantes de la comunidad educativa. Las asociaciones de directores, instructores, etc. Con los educados, nos consta. Con las generaciones de padres y madres, nos consta. Con la escuela, valenciana, nos consta. Y con los movimientos entre la negocio y la única, nos consta. Eso como un borrador. Y lo están debatiendo. O sea, que de repente ya están negociando, ¿eh? Están negociando porque lo están debatiendo. De todas formas, como este no es un tema político. Y por lo tanto, si el triángulo no hubiese hecho, hubiera sido más fácil llegar a un acuerdo. Este es un tema académico y educativo. No es un tema político. Y nosotros, yo particularmente, con este tema, no me gusta hacer política. Pienso que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien hechas. No es un tema político, es un tema académico. Nosotros hemos cogido la gente que creemos que no tiene ninguna vinculación partidista. Hemos cogido las reflexiones y propuestas de la Federación de los Movimientos de Renovación Teológica del País Valencia. Hemos hecho unas propuestas, unas reflexiones al borrador que presenta la consellería. Y las rego hoy porque hoy hay 24, si no se las voy a decir antes. Entonces, voy a repartir tres por este lado para que las compartáis y tres por este para que las compartan mis compañeros. Y me van a disculpar todos los presentes porque lo voy a leer en Valenciano. No porque, por respeto, hoy por respeto, porque el tema lo merece. Y así como el municipal del Partido Popular ha introducido durante estos días, en algunos momentos, en Valenciano, que me parece muy bien, porque es importante que alguien tome esa iniciativa de hacerlo, lo voy a leer muy despacio, si alguien no me entiende, que me pregunte y voy a leer lo que creo que puede ser un momento de consenso porque recoge lo que creo que es el espíritu de lo que tú planteabas. Y ahora te digo directamente a ti y luego ya te contes a todos. Yo no sé, creo que lo voy a leer muy despacio, ahora, y es importante. Y luego, pues lo llevéis y lo dejamos otra vez. La Federación de NRT del País de Valenciano considera que el decreto que proposa la Consellería presenta una serie de millores sustancials respecto al que ella actualmente dice. La inclusión de la formación del profesorado representa un punto de partida interesante para la mejora metodológica de la enseñanza de las lenguas. La previsión y ordenación de la continuidad de los institucionarios lingüísticos es una demanda antiga de la comunidad educativa que reflexa de forma concreta en el decreto. Así más, la inclusión de aspectos relacionados al tratamiento de la diversidad y de los nuevos impuestos nos semblan una base firma sobre la cual construir una política lingüística eficaz. D'altra banda, la correlación de niveles de los niveles de enseñanza y titulación lingüística podría resolver los mejores problemas de la comunidad al llegar a estas titulaciones a los niveles europeos de referencia y la acreditación al llegar a tipos de enseñanza al título de la Consellería. Todo eso, pensamos que es necesario revisar dos cuestiones básicas. La primera cuestión básica provee justamente de la correlación establecida entre model y titulación. Pensamos que llegar a titulación y model de forma selectiva tal y como se hace alés borrán puede generar desigualdades. El primero yo, como defensores que son de una escuela inclusiva y equitativa, no estoy en acuerdo en que se diversifiquen las titulaciones obtenidas en cada centro, sobre todo en el que hace al enseñamiento obligatorio. No estoy en acuerdo. Aquest model perjudica a un seguido de escoles que, por raons muy diversas, no pueden seguir un modelo de educativo específico. A este, por ejemplo, el Centro de Escares vería la seua población, ya maquinada de CENTERSIC, condenada a mil titulaciones de Segona y hasta de ser una población alquilada sin la posibilidad de superar esta situación. Aquesta no puede ser la postura de la administración progresista, a más de dar en contra de cualquier legislación respecto del tratamiento de las poblaciones a seriosos felices de Martínez. En segundo yo, no pensemos que esta propuesta siga efectiva para conseguir, como es pretén, que esas escoles situadas en zonas de credomínio lingüístico en Castilla es motivada. Pel contrario, los modelos felices nos podrían provocar a aquellos dos tipos de respuesta. El desplazamiento de la colección escolar que puga capasones o que el seu itinerario de estudios siga a que estas traves, no diga a que estas traves con Rusia, Perón, Jalocete, Conca, la subición del profesorado a un alrao de profesionalidad desde ahora en estas poblaciones y aceptación de que el seu alumnado no podrá anar a desandar. Entre otras, no creemos que aqués siga el camino de llorar y ampliar las arsas de sedes en Valencia capa a una normalización de la niebla. Cala atraure y que la seva situación lingüística no siga capa entre las. Como verás, lo decimos claramente. Desde la Federación de NR pensé que el impuls que va a tener la escuela en Valencia en los años 80 va a estar fruita una política tremenda de regeneración y valoración de la escuela pública. En aquel momento, no. La renovación pedagógica y la escuela en Valencia eran una sola y misma cosa. Así, pensemos que hay que prestigiar las escuelas públicas que lo hacen tanto las escuelas valenciano-parlantes como las que están situadas como las que están situadas en zonas geográficas de Parla Castellana. Per la cual cosa propusem que se modifique el decreto sabedores de que si es retirado quedará vigente la cual es más permitida. Las modificaciones habrían de dar en la línea siguiente. Retorno a los modelos que estaban vigentes antes del decreto de 2012 verificando que se complica el modelo BIP y que se aumenten las horas de diseñamiento en Valencia donando incentivos a las escuelas de ámbitos lingüísticos desfavoridos para que lo haga. Incrementar los centros de ámbitos lingüísticos desfavoridos a que diseñen propuestas de inerción lingüística de acuerdo con su realidad sociolingüística. Afavorir la adopción de modelos de inerción lingüística para que se adopten sobre todo en aquellas comunidades que, tot y no ser plenamente valencianos y hablantes se hagan de una valoración positiva de la lengua como es esta. Y, por último, potenciar las escuelas de PEP Programa de Enseñamiento en Valencia dotándoles de material si es muy necesaria para que se den propuestas de innovación infernal. Esta es una cuestión de fons. La segunda cuestión La segunda cuestión es que está en relación a la introducción de un área de vidas. La descripción que se hace del horario que cabe seguir per introduir de diferentes lenguas es más adicional. Cualsegún escuela que siga hacer propuestas innovadoras en cual a la discusión de los temas educativos esto va fuera de la legalidad en aquel modelo. Més en cara para poder adaptarse salve a renunciar a cualsegún propuesta globalizadora que va en planes multilevels proyectes tasques etc. No poder encabirse en un modelo como aquel este. La relación minatoria que se establece entre las áreas el tiempo y la lengua en la que se han impartido cada condición impedece necesariamente todo planteamiento holístico de la aprendizaje por la cual os ademárez que 1. Cada sempre tenga la posibilidad de distribuir los horarios en que se sabe trabajar en función del seu proyecto educativo del cual se hace el proyecto de la que se hace 2. Que cada sempre pueda distribuir que cada sempre pueda distribuir los códigos que se ha impartido en inglés en función de la interrelación entre todos y objetivos a su ley Así se podrá introducir módulos en inglés en las diferentes áreas del conocimiento la utilización de materiales en inglés la memorización de canciones textos y otras fórmulas el conocimiento vocabulario científico filosófico y literario o de cualquier otro campo la relación y lectura de artículos de todo tipo la receta geográfica biológica etnológica y otros campos del conocimiento en documentos en inglés pueden distribuirse dentro de los coléculos de forma transversal velem que el modelo que ha propuesto en el centro absorbe los objetivos que retienen la gente y todo eso pensamos que ellos son los humanos de fons porque se pasan una reflexión de un decreto que necesita ser mejor con sus hombres yo propuse a que estés ser bien rendir a la consellería de innovación este escrito un escrito perdón apoyando las medidas presentadas por la federación de movimientos de relación que se apuntan y pidiendo que sean tenidas en cuenta y repetir las citadas reflexiones a la plataforma de defensa de la escuela pública del país valenciano y a los medios educativos de la chester esa es la respuesta que yo presento el nombre del director de gobierno para ser ¿tiene la palabra? Muchas gracias primero yo para contestar a Portaveu de Comins y después para contestar a la regidora de la secretaría que el concepto estic más afinada con ella pero bueno yo pienso que eso esta vela de la democracia la verdad es que me ha dejado usted sometivísimo porque si no hay tantas palabras en valenciano va a tener un fácil argumento con lo cual bueno cuando usted queda con ese mamá de valenciano y si nada el pueblo está de acuerdo más evidentemente con la inversión inclusiva de su partido que seguramente en que usted puede estar pero bueno eso viene una banda ha hecho también otras consideraciones yo he tomado nota de algunas y por no hacer esto demasiado largo voy a llegar a lo más esencial no ha hablado de Chester no ha hablado de Chester se ha dedicado a hablar de sus argumentarios los de siempre que me parece muy bien está genial y si no tenemos argumentarios con el Chester porque hacemos desde la gente valenciana y si no raro ha sido y no va a ser una esencia que se ajuste a Montoro hoy no lo ha sacado no no termina el pleno bien dicho esto ha hecho una afirmación de que pocos valores culturales los que no quieren aprender valenciano usted ¿en qué vas a esa afirmación? ¿es usted ahora un juez que puede decir que los niños de Chester que además que públicamente y en marco un testigo en este en este pleno siempre es recomendado que tengan que estudiar siempre valenciano que se sacan los títulos de valenciano en dicha la capacitación el superior de la educa cualificadora siempre el deces a eso y usted llega y dice que el chestano o la chestana que no quiere aprender porque pide la excepción que además me ha dado por la ley y por una ley que quiero recordar que además el testigo de la valenciana no es no es del Partido Popular es del Partido Socialista que creo que en aquella época usted gritaba resulta que usted me dice ahora que la gente que no quiere aprender que se esté entiendo tienen pocos valores culturales mire usted yo no valoro a nadie por el idioma que quiera aprender o les va a aprender y tengo el mismo respeto que el que quiere aprender valenciano chino japonés o ruso y no considera que tengan pocos valores culturales y eso lo ha dicho usted por lo tanto bueno parece ser que esta noche tenemos que ir diciéndole que por favor cambie sus afirmaciones no usted ha dado un gusto y además le robaría con toda la debatía del mundo por favor retire porque seguramente habrá gente aquí que se siente afectado y por lo tanto no entiendo que la cultura vaya dado por su opinión bien le gusta utilizar cuando han usado ustedes los argumentarios el país valenciano hombre yo era de 20 días yo ya sé que es duro de leer pero bueno no está mal que el país valenciano lo sepamos a la ley 1-2006 la comunidad valenciana del 10 de abril que es la reforma de la ley orgánica eso es el estatuto de autonomía y si bien si que no creo una vez el país valenciano la denunculatura que se debe utilizar para nuestra región es comunidad valenciana oiga que está claro que usted está en un partido que no es nacionalista y que usted no tiene cabida de explicación en Chespe porque no creo que ninguno de Chespe o al menos la mayoría sean nacionalistas que es un problema que digo para usted no lo sé pero cuando usted utilice el país valenciano sepa que no es realmente la oficina que está aprobada por el estatuto de autonomía de la comunidad valenciana no es la oficial y mire usted no tengo ningún problema en utilizarla pero se lo informo puesto que eso también es cultura bien habla de monolingüismo yo no he comentado que habla de monolingüismo si estamos hablando de monolingüismo pot ser usted habría de hacer una receta de las suyas intervenciones porque las suyas intervenciones son monolingües usted hace servir la valenciana cuando dice las cosas y para el argumento de la valenciana y está muy bien si yo no digo que no si todos tenemos argumentos de valenciana pero escolté aunque yo según la su opinión tenga más valores las cosas culturales que me agrada pagar valenciana y obtener valenciana pensem que no hay que pensar dos cosas antes de pagar y por tanto nosotros nunca hemos hablado de monolingüismo nunca pero si usted vuelve a hablar de eso usted es el primer que habría de hacerse mirar eso bien ha hecho una interpretación de el símbolo nuestro y yo no sé pero usted hace la interpretación que pense más oportuna y después le puedo asegurar que la símbolo de los nuestros textos no son la idea que portaba el autor con el interés de la feina y ha seguido todo eso y pasa lo mismo con la noción que estamos hablando bien cuando usted hace alguna afirmación no la hace como si fuera una ley no usted tendrá que aclarar eso es la misma apreciación y en todo caso lo que puede hacer es demanar una explicación a quien está defendiendo eso pero si está errado o no eso es lo que habría de hacer y no que es que no es una interpretación sino que es el que dice el texto porque eso la única cosa que hace que es manejar engañar y no decir la verdad y usted está impartiendo que la verdad habrá que tomar como en todos bien ha hablado también de cosas de aprender valencián le invito cuando yo me voy a oferir a venir al ayuntamiento y aprender valencián y aprender entre los dos yo también estoy aprendiendo y yo creo que es lo importante y además le habla de 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 japonés nuestra lengua ¿usted me está diciendo eso? ¿usted sabe lo que yo he visto en Xex? ¿sí? ¿usted sabe que Xex es que está no pagando? ¿sí? ¿usted sabe que yo digo muy claro que para trabajar de la administración pública de la comunidad valenciana y antes de los como ha comentado María Ángeles ¿fa falta el valencián o al menos un nivel de valencián que después se hace una copalización en diferentes países? ¿sí? pero bien que usted me diga que ¿volem dejar no morir la nuestra lengua? pensar que usted no está en la realidad y la mejor cosa siempre que se dice una cosa ¿quina es? ¿donar ejemplo? ¿donar ejemplo? ¿senyor rechidor ¿dóna ejemplo? ¿voste es de compromiso? ¿yo estoy en la lista del Partido Popular ¿dóna ejemplo? le he comentado en una aparición y se sin ningún tipo de actitud pero yo estoy convencido que usted acabará el año si no la legislatura va a la valenciana y eso siempre va a ser gracias a un concejal del comprensidor del Partido Popular que soy yo y me alegre muy me alegre moltísimo y verá formar la malicidad se tomará contente bien para no acabar ha hecho una filmación y pensé que bueno y en el México era otra cosa hubiera habido otra palabra de corrupción y vamos a dir el tema de que en furtar diners de los colegios suposo que está hablando del tema del fiexam de toda manera y perdón allargar el pleno lo que vaig hacer es dejarle la pregunta se si es capaz usted no lo pasa ahora porque si no lo lo va a allá pero me pregunte si no lo contesto ahora y le tornaré a preguntar si es capaz de numerar los casos de corrupción ¿D'acord? Bé pero otra banda contestant a la rechidora María Ángeles em sembla molt interessant la seua exposición pero una otra banda también es veritat que como le he comentado antes de que nos donara la documentación es prou interesante también es densa entonces que haurem de hacer un estudi detallado porque estos son buenos en estos casos no es únicamente un decreto es un poble menos y además de identidad de pobre valencia y todos han de ser conscients de este tema pero una otra banda únicamente dos cosas antes de acabar la dimensión pero la primera parte es que evidentemente es un borrador pero es vital que el borrador está publicado y que en un periodo de 10 días para des alegaciones eso que fa es que nosotros tengamos que hacer un trabajo rápido porque si nosotros tenemos que hacer declaraciones o podemos cambiar alguna cosa automáticamente se ha de hacer en el tiempo establecido desde la publicación en el diario 17 valenciano y después no tengo un corrigir sería la intención pero además nada más una definición vas comentar que negociar no es negociar a veces no es ganar y a veces se ganar creo que más o menos has comentado una cosa de yo me gusta la frase de negociar implica siempre procesiones y nunca debería de haber si realmente es una buena negociación ni guañador perdidos ya que tú también lo has comentado decimos podíamos empezar con la tabla hacemos alguna reunión intentemos llegar a un acord doremos ejemplo a nuestros marchos de política para ver si también llegan a un acord y podemos portar un contexto sensual muchas gracias perfecto agradecímos sobre el pueblo y parlem nada de pleno me parece que totalmente a todos los partidos haurán fet ya las elevaciones no hay nada problema están d'acord que se lo está perfecto El consejero del Partido Popular dice que yo he hecho una interpretación particular de la misión que tenéis a presentar, exactamente la misma que usted ha hecho de mi intervención. El consejero del Partido Popular ha dicho que no era para nada Chester, por lo tanto yo he parado antes lo que yo he dicho anteriormente. Ustedes tendrían que explicar por tenia que los niños y niñas de las normas de los parlantes, en este caso Chester, tengan los derechos y las oportunidades que los valencianos parlantes. Explicar a la ciudadanía de Chester que el senador Lenguardo podrán acceder a la formación pública valenciana, o tendrán antivéritos porque lo producen a oficiales. Han oído también a que yo he dicho que las personas que no pueden acceder a la lengua valenciana, que no tienen cultura, pues bien, textualmente leen. Toda la lengua valenciana es un vehículo de cultura, el instrumento por el que la cultura es espalda y se la explica. No sé en qué interpretación ha hecho usted, pero en fin, no voy a entrar en eso. La verdad es que sí que es cierto que gracias al concejal del Partido Popular, es probable que hable valenciana antes de una legislatura, pero claro, sin valencianas que no tiene que dar, son, y recuerdo ver los pasados cuando se arrancó en un parámetro valenciano, son, es decir, concejales, en vez de regidos, pues la verdad es que me chile un poco, o en el pleno pasado de la moción sobre los toros, a hablar del toros al carrer, de de vosos al carrer, pues difícilmente, gracias al concejal del Partido Popular, sí tengo que aprender yo, valenciana, para poder expresarlo con corrección. La verdad es que se lo propongo un poco por esto, para que los ciudadanos que tengan que escuchar, vengan a ser capas y en fin. Gracias. 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 con el secretario de Valenciano Justito, Justito, Justito ¿Se puede estudiar gente? Ya, ya, estoy en ello Estoy en ello Sería la gracia de pasar para estar ¿Se puede pasar de todo? ¿Sí? ¿Cómo se se presta? ¿El marido? ¿Cómo que? ¿Al segundo? ¿A ver si vamos? Trece Moción del Partido Popular sobre la modificación de los presupuestos de la Universidad Valenciana 2017 Programa de Subvenciones e Industrialización Invaz Bueno, no explico ninguna de las cuestiones que todos habíamos dado para que nos corresponde Una cuestión Esta moción que votaremos a favor la tenía preparada el alcalde porque, bueno, la moción se trata de que en los presupuestos de la Generalitat Valenciana el programa de subvenciones a la industrialización llamado IBAZE deja fuera a la comarca Olla de Coñón con lo cual vienen cero euros a la comarca de Coñón para industrialización Es verdad que esto no nos parece bien que el alcalde se había reunido ya con representantes de la comarca y que se ha solicitado en una visita en la Consejería de Economía entonces yo os pediría que la dejáramos en la mesa que el próximo pleno que estará adaptable nos podrá explicar las cuestiones que ha realizado la Consejería y la votaríamos a favor en cualquier caso leo rápidamente los acuerdos como además creo que no va a existir mucho problema como viene aquí su Carmen solamente cuenta una cosa que está bien que el alcalde y que todos vosotros trabajéis que sí pero hombre tampoco estaríamos ahí que informar a él porque resulta que estoy pensando en una frase es el castillano pero utiliza un poco suez aunque viene muy al pelo de esta intervención pero bueno me parece genial pero eso de cuando alguien lo presenta decir ya estamos en ello está genial pero bueno si siempre ocurre eso a veces puede que no sabe eso pero bueno Carmen yo me lo voy a hacer porque tengo una edad de su parte bueno bien entonces dicho esto además no me tengo que ir a la respuesta bien mira el acudo que presentamos instala una modificación de la asignación inicial del IVACE en el presupuesto de la ley que está realizando para el ejercicio 2017 que el IVACE sea exceptora de subvenciones a la industrialización segundo solicitar se articulen los procedimientos y mecanismos para que el ejercicio 2018 y posteriormente no se vulnere la libre concurrencia de proyectos a estas subvenciones de industrialización por tanto sea un criterio de asignación público y a través de un curso abierto tercero dar traslado a todos los grupos municipales etc. etc. y el cuarto y además este me gusta hacer borrado te veo a ti que lo he copiado textualmente de las regiones que está presentando que el Partido Social está en otras localidades y por eso entiendo que no hay ningún problema aprobar en pleno presentar un ambiente en el Expo Valencianes a un presupuesto de la leyenda valenciana 2017 donde se incluya a nuestra comarca en la partida presupuestaria de la leyenda vale efectivamente se trata de que nos han dejado fuera a la Comarca de New York en estas subvenciones porque las están dando a comarcas donde hay unos proyectos piloto pero bueno lógicamente todos los pueblos que nos hemos quedado fuera pues estamos enfadados con la consellería y prepararemos las enmiendas para reclamar que vengan fondos para la industrialización y por lo tanto la votaremos por favor ¿Votos a favor de la vacuna? Buenas tardes 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 valenciano, en castellano, en inglés y en ruso. Y Cheste es una valencianización del nombre de este pueblo que no está aprobada ni por este ayuntamiento ni ha sido sometida a votación o a consulta para la gente del pueblo y no es una forma oficial de dirigirse a esta localidad, la forma oficial es Cheste. Así que igual que tú le has dicho al concejal de Compromís que la forma oficial de nombrar a la comunidad autónoma es Comunidad Valenciana, te informo que la forma oficial de dirigirte a este pueblo es Cheste, no Cheste. Sí, simplemente le tengo que recordar que cuando el Partido Socialista anteriormente os daba la directa valenciana, el papel oficial ponían Cheste. Evidentemente tiene razón, pero evidentemente no voy a conegirte por si tiene razón y sobre todo te dar las gracias por defender al concejal de Compromís porque exactamente lo voy a defender y que, bueno, oye, que es estupendo. De todas maneras, te digo una cosa, lo utilizaba la Generalitat Valenciana cuando él era presidente de la Generalitat. ¿No está afectado? Perfecto. A partir de ahora la Generalitat Valenciana, lo único que ocurre cuando llegó al Partido Socialista de la Generalitat Valenciana es el Partido Socialista, el Partido Socialista de la Generalitat Valenciana. Gracias. Son formas oficiales y no he defendido al concejal de Compromís. He dicho que tenía razón con lo que has dicho y que el nombre de este pueblo es Cheste, no Cheste. Por otro lado, no hace falta ser jurista ni juez ni fiscal ni nada para saber que los crímenes de lesa humanidad ni prescriben. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y por eso se creó lo que se llama Justicia Universal, que si no recuerdo mal, el señor Gallardón, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, se cargó en este país. Y esos crímenes pueden ser juzgados en cualquier país del mundo, aunque hayan sido cometidos en otro país. Otra cosa es que el gobierno del Partido Popular en la anterior legislatura se cargase el concepto de Justicia Universal en este país, como sucede en dictaduras y países con una democracia cuestionable. Exacto. Y esta opinión. Vale. Es que si no tengo que esto denominarlo, lo que tenemos. A ver, yo cuando he dicho lo de que se prescribía, no prescribía, etcétera, si no recuerdo mal, si no me recuerdo mal, lo que estaba diciendo es que el argumento que la fiscal en su día escribió, escribió argumento para poner esas trabas al procedimiento. De todas maneras, yo creo que debe de quedar con la esencia. Y no sé si a lo mejor te lo tengo que repetir. ¿Tú has dado cuenta que hoy el Partido Popular del 6 y el concejal que te está hablando ahora le ha dicho que le parece el efecto que se cumpla la ley de reforma histórica? Eres consciente de eso. Lo digo porque le ha dicho que es un detalle. Cuando le hagas el argumentario de la fiscalía, que aquí no era mío, y te aseguro también una cosa, mira, yo no me atrevo a decir que eso no es lo que va a pedir en mí un juez. Yo no me veo capacitado, si no te ves capacitado, me parece muy bien. Lo que sí que te digo es una cosa. Yo estoy comprometido en que esa ley se debería de cumplir y que deberían de estar subvencionadas por el Estado, que es lo que hemos votado. Es más, cuando veas los argumentos que se han pasado, redactados y venían de la mesa como que estuvíamos aquí en pleno debate, ya se ha hecho de esa manera. ¿Y sabes lo que pasa? Que estos temas les tenemos que quitar el tema misterial. Porque al final, todos, en todas las familias, hemos tenido de un lado y de otro. Y al final, aquí nadie puede decir que es que yo estoy de esto, yo estoy de lo que lo diga. Es que en todas las casas hay casos de todo y todos han sufrido. Y una relación y resulta que lo que ahí pasa es que se están matando hermanos contra hermanos. Por lo tanto, mira, a mí nunca me van a encontrar en la confrontación. Me parece lo más digno del mundo. Y además se ha tardado en que se comiencen a hacer sumaciones. Y además te va a contar una cosa persona que le digo que te podrá orientar un poco el porqué de nuestra decisión hoy aquí. Y además la habíamos consensuado por diferentes concejales y lo defendemos donde sea. Porque, como te decía antes, todos hemos tenido casos. Y en caso en particular, un familiar muy cercano, como es un abuelo, por parte del padre, fue represario de San Francisco. Estuvo en los calles de Buscaídos y en el metro de Madrid. Quiero decir, aquí no podemos empezar a tratar este tema de izquierdas y derechas. Esto es un tema de España, es un tema de españoles y un tema de dignidad. Y creo que hoy, y aunque sea un pequeño paso porque estamos en Chester, el que se reconozca que es algo, con las mejores que se tengan que hacer, se tiene que cumplir. Y se debe decir que la dignidad a todos los que han sufrido, a todos los que han sufrido, es fundamental. Y es cuando empezaremos a superar esos problemas. Porque no debemos de llegar jamás a lo que pasó a la adolescencia. Y los que lo hemos vivido con casa, con una visión y con otra, tenemos esa visión. Y creo que es muy bueno. Y creo que es muy bueno que tengamos la visión todos los que estamos aquí y que tengamos esa visión todos, que estemos en el parque de los extremos. Porque de esa manera conseguiríamos que esto se trabajara como todo. Que es la dignificación de la vivienda y de los familiares. Si me disculpas, yo no he puesto en cuestión tu opinión sobre la ley de memory histórica ni nada de eso. Simplemente te he dicho, o te he apuntado, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y que tú, en tu intervención, has dicho que vosotros no erais ni juristas, ni abogados, ni nada, para cuestionar eso. Para cuestionar la versión de la fiscal cuando está claro, y el derecho internacional dice, que esos crímenes nunca prescriben. No hace falta ser jurista. ¿Eh? Cuando hablamos del tema jurídico, era la opción. No, no, no. Ha sido en eso y lo ha dicho. Lo ha dicho que no teníais o no erais juristas para saber si eso prescribía o no prescribiese, si tenía razón o no. Sí, tenía razón. ¿Vale? Bueno, toca la otra banda. En primer lugar, bueno, sentir la enfermedad de José. Y bueno, si ella se va a recuperar, pues me alegro por él. Y como también me alegro, y creo que hoy es un motivo de alegría, que por primera vez en este pleno hayamos tenido una alcaldesa. Salvando los plenos de investidura, por eso que son plenos de trámite y que siempre está la persona de mayor edad. O sea, en un pleno ordinario hemos tenido una alcaldesa por primera vez en este... En el exterior de este... Bueno, también tendrá que la persona... Que yo haya asistido. Que yo haya asistido. Ya me han liado. Ahora toca lo duro. A ver... Es que hiciste un de las marcas por los honores. Sí, sí. No, pero está bien, está bien. Que yo recuerde, que yo recuerde. Que yo recuerde. Ahora viene lo duro. A mí lo que no... Yo entiendo que las empresas que sacan barra en mundiales, o los que montan el chiringuito de comidas, o tal, están para ganar dinero. Y es lógico que se les cobre una tasa. Igual que me imagino que la empresa que montó barras y el de los espectáculos en la carretera de Liria venía a ganar dinero también. Entonces, también habría sido lógico que se les hubiese cobrado una tasa por ocupación de la vía pública, como se ha cobrado a las empresas que pagan sus impuestos religiosamente todos los años en este pueblo. Con más motivos se le debería cobrar una empresa que viene por hacer negocio. Esa empresa no vino a montar una barra. Vino a hacer espectáculos. A hacer negocio. Carmen, a hacer nadie... Ya te digo que no lo hizo. Bueno, pero es que a lo mejor hay barras, hay locales que sacaron barra, que pagaron la tasa y también perdieron dinero con su barra. Estos locales que pusieron barra no hicieron una inversión en un espectáculo para el pueblo. Esta empresa hacía un espectáculo para el pueblo y para los visitantes. Pero con intención de ganar dinero. Espectáculos que hubiéramos tenido que pagarle el ayuntamiento. Entonces, en lugar de hacer un desembolso en el ayuntamiento, se les permite poner barra. Con intención. Una empresa, a ver, yo... Una empresa o un empresario, yo no lo haría. Y una empresa, me imagino que tampoco tontos lo son. No van a proponer montar un espectáculo y montar barras para perder dinero o por amor al arte. Hacer un negocio, igual que el que abre un restaurante, pretende hacer un negocio, igual que el que se monta un taller de coches, quiere ganar dinero. Y el que abre el taller de coches, el que abre un restaurante o el que abre un kiosco, paga sus impuestos al ayuntamiento y las tasas correspondientes, gale o pierda dinero. Si pierde dinero, cierra el chiringuito y se va a su casa, se busca otro trabajo. No entiendo por qué tiene que ser diferente una empresa que viene a este pueblo a hacer caja, aunque le salga mal el negocio. Y lo vuelvo a repetir, porque esta empresa hacía un espectáculo gratis. A cambio de este ayuntamiento no pagar ese espectáculo, se le permite poner nada. En la avenida Castilla tenía música hasta las 4 de la mañana que ponían los bares. También estaban haciendo un espectáculo gratis. No era música, eran actuaciones musicales. Hubo un musical el viernes, tributo a Finten City Paddy, que si tú lo contratas, menos de 4.000 euros no te cuesta. Y una viscomóvil te puede costar 3.000 euros. El día siguiente vino la orquesta réptima, que traerla aquí costó 4.500 euros en paellas hace dos años. Quiero decir que esos espectáculos valen mucho dinero. A este ayuntamiento no le ha costado nada. Eran actuaciones para entretenimiento de los visitantes y principalmente para descongestionar la parte de abajo del pueblo y que la gente se repartiera por todo el pueblo y los bares de ahí arriba ganaran dinero. A ningún bar se le perjudicó poniendo allí el espectáculo. Si no hubiera estado, no hubiera habido nadie. A ver, no digo que se haya perjudicado a ningún bar. Lo que digo es que si una empresa está usando suelo público de todos los chestanos para hacer negocio, lo lógico es que se le cobren unas tasas. Sea que te traiga al tributo de Fito y los fitipaldis o te traiga a Fito y los fitipaldis. Esa empresa no traería el tributo de Fito gratis. Tendría que haber pagado muchísimo más. Pues que pongan dos altavoces en un radiocasé. Pero vamos a ver, este ayuntamiento quería tener espectáculos musicales en la carretera de la línea. Tenía dos opciones, contratarlos y pagar. O salió esta oferta que sin pagar nada al ayuntamiento los montaban a cambio de poner el carro. A mí, personalmente, me parece que era un negocio estupendo para el ayuntamiento. Luego, no sé quién es el que decidió la colocación de los váteres portátiles. Vale, pero os pediría, por favor, que el año que viene los coloquéis pegados a la pared. Por favor, no los coloquéis en la acera con un parking detrás. Porque, mira, de verdad, yo cuando fui a tirar el vidrio casi me quedo ahí en el sitio medio muerto. De olor y de todo. Vamos. Entonces, si los dejéis pegados a la pared, por lo menos evitéis que vaya la gente detrás y se ponga a hacer cosas. O sea, que en duales menos el váter me va a hacer cosas. No, el problema de los váteres portátiles, vale, el problema de los váteres portátiles es que el primero que entra, el primero que entra, eso, no sé si habrá otro sistema, vale, pero en los que traen, el primero que entra lo cierra ya, definitivo. O sea, el primero que entra ya impide que haya una persona mala que pueda volver a entrar dentro. Entonces, ¿qué hace? Vamos a ver, esos depósitos tienen unos productos, como llevan las caravanas, que disuelve todo lo que cae. Pues yo, pues lo que viene no es normal. Si algo hemos visto, es que al año que viene hay que poner todavía más. Hay que decir que el año pasado se nos dio el 92 y este año se ha puesto el 135. Pondremos más en la zona que utilices precisamente, esa zona de apartamentos. Es pegarlos a la pared. Ya evaluamos que hay tiempo, que tendríamos que aprovecharla precisamente para poner váteres, porque aunque los váteres estaban fuera, la gente me daba dentro, detrás de los coches. Entonces, utilizaremos eso para poner muchos váteres, ya que si la gente quiere entrar, eso, no. Y luego, una última cuestión, rápida. Lo primero, las cuentas este año, la verdad es que sí que, a margen de que has dicho que faltan por recibir facturas y tal, pero bueno. Sí, 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 pero vamos a ver, pero que de momento y a priori, bajo mi punto de vista, están bastante mejor que las del año pasado. Vamos aprendiendo. Y solo tengo una duda que creo que es más que racionable y que no se da cuenta la oposición. Yo tengo entendido que la Administración Pública... Es ilegal que la Administración Pública pague horas extras a los trabajadores. Tengo entendido. Hay un tope de horas extras. Lo que tenía entendido es que el mensaje hay un tope y hay un tope. Entonces ya está. Sí, bueno, se les llama ratificaciones y las finales son a las estrellas. Vamos por enseguida, no, simplemente es, la verdad que me voy a enseñar casi contento. Contento porque hoy ya me demuestra que de verdad algunos piensan de manera distinta y me doy las gracias simplemente por el detalle que habéis tenido en cuanto al reconocimiento de las víctimas. A todas las estrellas de Pública igual, se superé y se convirtió con la luna histórica. Y lo agradezco, reconoce ellos, por la razón, que hacía años que estas cosas no ocurrían. Y lo agradezco, reconoce, 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 reconoce.